... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta retransmisión especial que hacemos desde las cabezas de San Juan, desde el estadio Carlos Marchena, 36 kilómetros de Jerez, donde precisamente va a comenzar la temporada 2021 para el nuevo proyecto del jerezismo, para el nuevo proyecto que comanda José Pérez Ferreri que va a echar a rodar aquí en las cabezas de San Juan, con mucho jerezista desplazado hasta aquí, hasta Sevilla y con un jerez deportivo que en breves minutos, en apenas cuatro minutos, lo va a hacer, va a comparecer aquí en la hierba sintética del estadio Carlos Marchena, donde reside y donde habita el club deportivo cabecense que ha conseguido de nuevo el salto de categoría, categoría nacional al grupo de tercera división y que además se da la casuística que va a quedar encuadrado también en su grupo A en ese grupo 10 de tercera división con el jerez deportivo fútbol que hoy ya tenemos el primer once de José Pérez Ferreri, el once del nuevo míster del jerez deportivo es el siguiente, escamacho en portería, defensa línea de cuatro, el lateral izquierdo para el canterano, para José María Abasto, el lateral derecho para Marcelo Vilasa, en el eje de la zaga Adri Rodríguez y en Manuel Edet, doble pivote con Curro Ribelot también del Jerez Bay, Antonio Jesús en ganchagoma, en la derecha Jacobo, en la izquierda Bello y arriba para el gol Antonio Sánchez. Ahora vamos a comentar el once que pone el lizo también el técnico de Tomares del club deportivo cabecense Manuel Luque, pero antes vamos a saludar a nuestro comentarista en el día de hoy, Luis Cobos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Si no me equivoco se me escucha. Y nada, aquí estamos en el estadio Carlos Marchena, que como te decía antes de empezar, parece que el jerez se juega a tres puntos o una clasificación. Es una pistola, había muchas ganas de fútbol tras tantos meses sin poder asistir al estadio y aunque sea fuera de casa, la verdad que la afición del jerez que se ha desplazado en masa aquí a cada cabeza de San Juan y bueno, muchas ganas, como decíamos, de fútbol y también de ver el nuevo proyecto de Pérez Herrera echar a rodar. Efectivamente, no, porque hoy es el comienzo de un nuevo sueño por parte del jerez deportivo que va a echar a rodar. Aquí va a ser el primer bolo del verano, el primer amistoso de pretemporada. Se va a disputar aquí, como digo, en las cabezas de San Juan, un estadio al que el jerez deportivo tendrá que volver esta temporada para enfrentarse al club deportivo cabecense, que por cierto en el pasado mes de agosto cumplía 50 años. Estaba de aniversario, lo que te tengo que preguntar, Luis, es que te parece este primer once de la temporada 2021, esta primera prueba de José Pérez Herrera. Bueno, más o menos lo he esperado yo creo, ¿no? Y lo mismo digo con Paz, también pensando en poner a todos los titulares juntos, tampoco Bruno Herrero, que está en el banquillo. Hay que repartir un poquito los minutos, son mucho tiempo sin jugar y al final las lesiones también están ahí, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado y bueno, al final es dentro un poco de lo esperado y también con oportunidades, como digo, para los canteranos como Basto y Curro, de momento en el once, contando ya la de Goma, que era más previsible, ¿no? Otra de las claves, Luis, de la llegada de José Pérez Herrera, ¿no? El canterizar un poco el proyecto en el primer equipo y se está viendo reflejado en este primer once con la presencia en el lateral izquierdo de José María Basto y con la presencia en el doble pibote de Curro Riveloz, que hace prácticamente un mes volvía de nuevo a casa. Tera, en la que Pérez Herrera confía muchísimo y que estamos todos seguros de que le va a dar la oportunidad, ahora es el momento de ellos, ¿no? De que rindan en el campo, ¿no? De que aparezca hoy Basto y Curro, den un paso al frente y hagan un buen partido al final contra un equipo de tercera división que no solamente está en tu grupo, sino que está también en tu subgrupo, ¿no? O sea, que te vas a tener que enfrentar a él esta temporada. Luego hablaremos, Luis, del nuevo sistema que ha propuesto la Real Federación Española de Fútbol con esos subgrupos, con esa segunda fase, con ese playoff. Es algo rocambolesco, ¿no? Este año el conseguir el ascenso con esa nueva división que se va a meter ahí de por medio. En este preciso momento se está produciendo el sorteo de campo, como ven, el capitán Antonio Bello renovado. Otra gran noticia para el ejercicio y el capitán del club deportivo capecense del conjunto rojo y negro, que no es otro que burra. El árbitro que es de Sevilla y está la primera foto oficial del Jerez Deportivo de la temporada 2021 y uno que parece, Luis, que no se va a estrenar en el día de hoy, es el último fichaje. Es Alfredo Juan Mayordomo, que de momento parece que no se va a vestir de corto. La verdad que tuvo su primer entrenamiento el otro día, el pasado miércoles, si no me equivoco. Y bueno, se le vieron cositas, pero al final el pobre llevaba mucho tiempo sin jugar, ¿no? El otro día en el primer entrenamiento era la primera vez que se ponían unas botas de fútbol, ¿no? Después de casi, de marzo, ¿no? Porque él terminó la temporada con el Badalona, quedando decimos noveno en segunda división B. Y la temporada para ellos terminó en marzo, como para muchísimos futbolistas también en el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Antonio Jesús, Antonio Oca también. No para el resto, porque jugaron el partido en Marbella del playoff, pero hay muchos jugadores en el Jerez que desde marzo no juegan un partido como hoy. Estamos hablando, Luis, de seis meses sin competir, lo que es lo mismo, medio año sin hacerlo, que es mucho tiempo para un futbolista. Esta situación es la primera vez que... en el mundo en general, ¿no? En la situación que conocemos los seres humanos. Y la verdad que seis meses sin jugar es muchísimo, ¿no? Entonces tampoco sabemos cómo va a reaccionar los futbolistas en cuanto a lesiones, en cuanto a calidad también futbolística, ¿no? Pues se echó a robar la pelota, ojo, el error de Ed. Ha podido marcar el primero del partido perdonado, Iván Acosta. Un fallo ahí, Garrafal, del nigeriano. Algo a lo que no nos tiene acostumbrados, ni mucho menos Ed. Pero aquí no te puede relajar porque a punto ha estado Luis de costar el primer gol al Jerez Deportivo de Pérez Ferreira. Ni el propio Iván Acosta se esperaba ese regalo porque prácticamente la envolvió en papel de regalo, Ed. Ahí viene ahora el desplazamiento en largo de Buccaraz buscando en la parte derecha a nadie, porque en ningún caso puede llegar el extremo diestro del club deportivo cabecense y habrá pelota para un Jerez Deportivo que quiere ya ponerse a tomar el mando del encuentro. Algo también que espera la afición jerezista que este equipo, Luis, como no puede ser de otra manera, sea protagonista con la pelota. Sí, la verdad que hoy tampoco es un partido en el que se puedan sacar muchas conclusiones. Y hoy de momento, aunque como tú dices no se pueden sacar conclusiones, de momento Adri Rodríguez, un jugador imprescindible en la primera plantilla del Jerez, comienza jugando de central. Yo creo que ahí sí que se pueden sacar conclusiones porque al final ahora la plantilla tiene tres centrales, ¿no? Aunque también podemos apuntar a Basso, que hoy lo estoy haciendo como lateral, él también puede jugar de central. Puede ser interesante ver también si Basso puede jugar bien de lateral. Edeth y Oca y Adri Rodríguez, ¿no? Ver a Adri Rodríguez de central, que es una más clara sobre las instrucciones de Pérez Ferreira, ¿no? De querer jugar, es un jugador como Adri, que tiene muy buena salida de pelota, como jugó el Jerez, mucha parte de la temporada pasada también. Y ahí venía Antonio Jesús. Ahora el juego del Jerez que se inclina a la parte izquierda. Viene Antonio Bello caracoleando, levantando el periscopio. Retrocediendo para Curro, Riveló, vuelve a casa el hijo pródigo. Vuelve el 16 del Jerez Deportivo. Esa pelota la acabó estampando directamente en los pies de burra del capitán del Club Deportivo Cabezense. Y habrá pelota de nuevo en saque de banda para el equipo de José Pérez Ferreira. La va a poner en marcha el canterano, precisamente, José Mari Basto. Encontrando de nuevo libre de marca en la manija. Sosteniendo la andamia que aparecía Antonio Jesús, de nuevo robando. Y recuperando para el Jerez Deportivo, Antonio Jesús Basto. Intenta ahí tocar después, ahí lo consigue. Goma, un Goma que pierde la pelota. Y ahora permite el contragolpe del Club Deportivo Cabezense. Se viene por ahí Ismael Maruja. Viene Maruja levantando la mirada. Intentó poner el centro, buscando al ariete, buscando a Iván Acosta. No llegó, pero también hay que comentarlo, Luis. Es uno de los grandes fichajes del Club Deportivo Cabezense. Este Ismael Maruja, procedente de la agrupación deportiva Ceuta. Sí, la verdad que en el Ceuta también lo hizo muy bien. Al final el cabezense también se ha reforzado en su regreso a tercera división esta temporada. Y bueno, al final sabemos que cualquier equipo en tercera te puede competir. Y bueno, en un amistoso donde todavía no están todas las piezas colocadas, el pulle no está completo. Evidentemente el cabezense aquí en su estadio puede ser un rival complicado en liga y también en este primer amistoso. Viene Marcelo precisamente con Maruja. Ahí está el hispano-brasileño, el último en tocar, dice el asistente de Pérez Salgado, que fue el lateral derecho del Jerez Deportivo. Y la pelota será para el Club Deportivo Cabezense. También quería comentar que el Jerez juega hoy, no juega todavía con la camiseta oficial de la temporada. Evidentemente todavía no, con la camiseta con la que va a jugar a partir de, imagino que el primer partido de liga, o no sé todavía si el primer partido oficial, que el primer partido oficial no va a ser el 18 de octubre, va a ser la semana que viene, el martes, frente al Puente Geni. Efectivamente en el Manuel Polinario, el cuero arriba para Antonio Sánchez, le gana ahí con enverregadura el dorsal número 4. Era Bucará, buen sombrero ahora de Antonio Jesús y ha señalado falta el asistente de Pérez Salgado, un Antonio Jesús que está llamado también a ser más importante de lo que lo fue en esa primera sesión que tuvo en el Jerez Deportivo. Sí, porque si al igual que Curro, que es un chaval joven que ha salido de la cantera, ha gastado un año sin jugar, es un jugador que tiene que dar un paso adelante, yo creo que Antonio Jesús también, ¿no? A lo mejor el paso de Curro es para tener minutos en el primer equipo y el paso de Antonio Jesús para ser titular indiscutible a lo mejor en el Jerez, si rinde a su nivel, ¿no? Porque yo creo que Antonio Jesús puede rendir a un nivel muy alto. Viene Antonio Jesús bordeando la zona de castigo, la falta de entendimiento, ahora con Antonio Bello, el cuero para Iván Acosta, dejó correr el 9 rojo y negro y la pelota la pondrá en marcha el capitán Burra, que parece que le va a dejar el cuero por ahí al zaguero del Club Deportivo Cabecense. Ese efectivamente John, John moviendo la pelota, buscando de nuevo Iván Acosta, recupera el Jerez Deportivo, lo hace Jacobo Cornejo, que busca ya en vertical a un Antonio Sánchez, que parece Luis, que incurrió en fuera de juego y la pelota la recupera, con fralidad del equipo de Manuel Luque. Sí, hablando de Antonio Sánchez, hoy en el equipo, menos la portería y el ataque es lo único, más o menos, que no cambia respecto a la temporada pasada. Es verdad que en defensa estaba Basso, que no tuvo mucha oportunidad en el primer equipo la temporada pasada y arriba el tridente ofensivo junto a Goma por detrás, es el mismo prácticamente de la temporada pasada, porque Jacobo fue muchas veces titular, Goma también y Antonio Sánchez y Bello también, aunque Antonio Sánchez es verdad que jugó muy pocos partidos en la temporada pasada, porque llegó en el mercado invernal y tuvo también una lesión importante y luego se canceló la liga, pero es el tridente de la temporada pasada. Y Luis, ¿con qué dos delanteros va a contar José Pérez Ferreira, consagrados con experiencia en segunda división B, como Antonio Sánchez y sobre todo Alfredo Juan Mayordomo? Sí, al final la calidad y la experiencia de Antonio Sánchez la conocemos todos en esta categoría y la experiencia de mayor no en tercera, pero sí en categorías superiores como segunda división. Más de 200 partidos en fútbol profesional en segunda división. Exactamente, viene un jugador al final de segunda división a tercera, aunque venga de segunda B, pero al final es un jugador que hace tres temporadas estaba en segunda y viene a tercera división, entonces las categorías están por algo y para eso están, entonces yo creo que se nota la diferencia, queramos o no. Entonces son dos delanteros evidentemente con muchísima experiencia, uno que ya la ha demostrado en tercera y otro que viene de demostrarla evidentemente hace muy poco en segunda división y que la tendrá que demostrar ahora también en tercera. El Jerez Deportivo ya metido a vivir en territorio forastero, en territorio sevillano, en territorio del Club Deportivo Cabecense. La cuna con el pecho, Antonio Bello, el control no es claro, no es diáfano, mete por ahí. La bota, Curro Riveló, fue el último en tocar y habrá de nuevo saque de banda para la tropa de Manuel Luque y el Estadio Carlos Marchena, que al final Luis ha presentado muy buena presencia de público, pese a las restricciones del COVID-19, pese a haber un 65% de aforo solo permitido, pero de nuevo la afición del Jerez Deportivo que ha respondido con creces. Sí, si no me equivoco hay cada tres asientos, hay dos que están marcados con cruces para que la gente no se pueda sentar y prácticamente la zona techada está prácticamente llena con esos asientos que están, como digo, con unas cruces para que no te puedas sentar y la zona para estar de pie o sentado, bueno, pues cada vez presenta un mejor ambiente. ¡Ojo a Goma! Cayó en la media luna, reclamaba falta la afición del Jerez Deportivo, no concede nada. Pérez Salgado y ahora viene el turno de réplica del Club Deportivo Cabecense, congelando un poquito el partido Iván Acosta, cambiando para Maruja. Viene John, al final ni John ni tampoco Maruja, pelota para el Deportivo. Ahí se ha notado que es pretemporada también, ¿no? Ese típico pase, el bote, que parece que vas a llegar. De momento, eso puede decir, Luis, ni el Club Deportivo Cabecense ni el Jerez Deportivo están cómodos o todavía no han cogido el tacto al bote de pelota aquí en el césped artificial, ¿eh? También el césped artificial, a mi modo de ver, no lo veo muy bien, o sea, no, tampoco que esté muy mal. Los césped artificiales son como son, pero tampoco lo estoy viendo muy bien, sobre todo por el bote. Hay que recordar la primera jugada en el bote de Dead, que todavía no nos habíamos fijado cómo estaba botando la pelota, pero sí es verdad que botas raro, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, es verdad que es pretemporada y que son mucho tiempo sin jugar. Y otra falta que ha provocado Marcelo en ese costado. Ahora llegó tarde John, tiene Pris el Jerez Deportivo por poner la pelota de nuevo en circulación. La quería poner Jacobo, pero dice Pérez Salgado del Colegio de Sevilla que nada de eso, que se reinicie la jugada en balón parado donde justo había señalado la falta. Está conversando ahora con el delantero, mejor dicho, extremo, el dorsal número 7, Ismael Maruja. La pelota de nuevo para el Jerez Deportivo, Antonio Bello, colocándola con Mimo. De nuevo opción a balón parado, sumando centímetros el Jerez Deportivo con Antonio Sánchez, con Edé, también Goma, con todo lo que puede. Y cómo está viviendo el partido, por cierto, Luis Manuel Luque, el míster del Club Deportivo Cabecense. Sí, sí, la verdad que no sé si llegan a escuchar los gritos que pega, pero aquí está muy cerca y se escuchan perfectamente. Poco el centro de Antonio Bello, era muy bueno con la rosca de fuera adentro, pero estuvo ahí muy seguro Iván Casas que la quiere poner directamente buscando Iván Acosta. Y de portero a portero, porque la pelota se le acaba quedando entre guantes José Manuel Camacho, llamado también Luis a ser el portero titular esta temporada. Sí, en principio sí, habrá que ver también cómo responden César y Borja, que de momento son los tres porteros del equipo, aunque es verdad que César y Borja fichan en el Jerez B, pero en principio Camacho, al igual que lo fue la temporada pasada, aunque Pizana también tuvo sus partidos como titular, Camacho será otra vez de portero titular, de momento para Pérez Herrea. Yo imagino que entre hoy y mañana también tendrán minutos César y Borja, al final es pretemporada, ¿no? Esto, al final aquí lo que se pretende es que tengan minutos los jugadores. Porque mañana hay que recordar a los espectadores que el Jerez Deportivo tendrá el segundo, bueno, el verano, el segundo partido de pretemporada y lo hará Luis en Chipiona, en el Estadio Américo, ante una presencia seguramente más reducida de público, porque con el 65% del aforo seguramente entran en Chipiona alrededor de unas 300 personas. Sí, en teoría el aforo del campo del Chipiona son 500 personas, un 65% serían unas 325, pero bueno, tampoco vas a estar viendo las últimas 25, ¿no? Redondeándose que serían unas 300 personas las que podrían entrar. Aquí hoy podrían entrar 800, no sé yo si somos 800 hoy aquí, que creo que no. Seguramente un poquito menos. Pero la verdad que presenta un gran ambiente, ¿no? Y sobre todo aquí en esta grada techada, sí que parece que estamos un poquito más pegados, pero en aquella parte de enfrente de los banquillos sí que la gente está muy separada, vámosle. Si te fijas en el colectivo sur, por ejemplo, se han hasta separado para animar, que la verdad que, bueno, está muy bien sobre todo por imagen, ¿no? Qué buen control de Antonio Sánchez, eso lo hace a las mil maravillas. Al final cortó tapón esa salida limpia del Jerez Deportivo. En la parte derecha un Antonio Sánchez que le va a dejar la bola a Marcelo Vilasa para que ya en territorio enemigo ponga de nuevo la pelota dentro de los límites del terreno de juego. Se ofrece Goma, el balón directamente para el cantarero del Jerez Deportivo, que aguanta como puede, Cuerpea quiere ganar el hueco, quiere ganar el espacio. Mete finalmente para John, cabecea como puede también Jacobo. Ahí la pelea entre John y Jacobo. Va a salir de ir oso del envite de John porque acabó Bucaraz aclarando el peligro. Tocae Iván Casas y le va a pitar la falta a Eded en esa falta cometida sobre el 9, sobre Iván Acosta. Sacó Petrol el delantero centro del club deportivo capecense. Jugando Luna directamente para Yulano. Yulano abriendo a la derecha aparece por ahí Burra. Se ofrece también el capitán, se ofrece el dorsal número 10 que aguanta pelota, ve la incursión en la parte derecha, ve el extremo diestro, intentó meter el segundo palo para Maruja. Vaya control de Maruja dentro del área, pisa la pelota, quiere bailar tango ante Marcelo, mete la pierna Marcelo. El último en tocar fue Jacobo, pero viene por ahí Marcelo para evitar que salga la pelota. Tocó como pudo también, goma, la pelota la recupera Bucaraz. Ahora el partido que se da un poquito de tregua, uy que falta de Maruja ahora sobre Marcelo, se le escapó y eso en partido oficial Luis era clara merecedora de cartulina amarilla. Y hablamos del nuevo proyecto de Pérez Herrera, pero también hay que hablar del remozado y nuevo cuerpo técnico del Jerez Deportivo, con muchas caras nuevas, con Pablo Sánchez, con Ati, también con David Rodríguez, que va a hacer también un poquito de scouting en lo que es la parcela deportiva, incorporando también caras nuevas en el Jerez Deportivo, en lo que es el engranaje del cuerpo técnico. Sí, y con caras también de la temporada pasada, como gran, como luches, pero bueno, al final es un cuerpo técnico muy completo, es muy emocionado también, y es que regresimos, ¿no? Que le den mucha alegría. Pues estamos ya rebasando casi el primer cuarto de hora de partido, de momento no hay goles aquí en las cabezas de San Juan en Sevilla, aunque ahora eso sí, parece que lo intenta un poco más en el Jerez Deportivo, que zarandea el árbol, desplaza de nuevo Antonio Jesús a la derecha, quiere encontrar a Goma, libre de marca, se va al rincón de la bandera, puede centrar y viene al centro del canterano, el remate afuera. Ahí ha estado la ocasión más clara, más nítida, más diáfana del Jerez Deportivo. Apareció Goma de extremo en la parte derecha, puso el centro y el cabezazo que se fue cerquita de la escuadra izquierda de la portería de Iván Casas, que poquito le hizo falta a Antonio Sánchez para acabar encontrando el remate. Es el delantero llamado a marcar las diferencias, Antonio Sánchez, el sevillano que a punto estuvo de hacer el primero de la temporada 2021 para el Jerez Deportivo. Ahora la pelota la tiene en media cancha, en zona de gestión de juego, Adri Rodríguez jugó con Antonio Jesús, este balón atrás, la puerta siempre está abierta, es la de Det, jugando para Adri, Adri de nuevo desplazando, buscando la caída de la banda izquierda, parece Curro Rivelod, intentó poner el paso a la espalda de la defensa para que llegara Antonio Bello, pero de nuevo el Jerez Deportivo que recupera la pelota y ahora sí, Luis, parece que el mando del control del partido ya lo tiene el equipo de Pérez Herrera. Sí, hay un jugador del club deportivo cabecense que nos pilla justo detrás del banquillo de Manuel Luque, no lo podemos ver con claridad, el partido parado viene por ahí Pérez Salgado, el colegiado sevillano a interesarse por el estado físico de Ismael Maruja, Adelés de la agrupación deportiva Ceuta, el partido que se va a reanudar cuando estamos ya en el 16 de encuentro, de momento todo igual, aunque eso sí, Luis, la única ocasión clara del partido, la ha tenido el Jerez Deportivo, la ha tenido Antonio Sánchez. Efectivamente, nos pilló tan temprano que ya casi se nos va. Uy, qué bien, Antonio Bello todavía lo está buscando, el defensor del club deportivo cabecense más de Antonio Bello, ahora se quedó sin campo, recupera José Mari, viene como perro de presa recuperando a Antonio Jesús y eso es lo que le va a pedir Pérez Ferreira a un jugador como Antonio Jesús. Y ahora amarilla para José María Basto, perdona, que al final tuvo que cortar, tuvo que agarrar, es la primera del partido, la ve en el 17 de encuentro, José Mari Basto, hoy por cierto Luis, actuando de lateral izquierdo. Se la perdonó a Maruja. Yulano jugó atrás para su portero, ahora, pues, plazó como pudo Luna, mala entrega de pelota y recupera de nuevo el Jerez Deportivo. Antonio Bello jugando con Goma, Goma pisando la pelota, aguantando ahí, oxigenando el equipo, tocando para Bello, Bello de nuevo para Curro, Curro aparece ya por dentro dirigiendo al equipo, cambiando de ancho a ancho, viendo la incursión de Marcelo, al final la casa sin barrer, toca Ismael Maruja y acaba despejando, aclarando el peligro Bucarat. Cuero arriba, ahora sí, mide bien Adri Rodríguez, la rompe arriba y vuelta a empezar para el Jerez Deportivo, peleando la pelota, aparece Antonio Jesús, Luna le persigue la espalda, mata Antonio Jesús, cae, dice el árbitro que ni nada, recupera Juan Galván, desplazando a la derecha, se viene incurriendo en el carril diestro, el club deportivo capecense, era el once, era Manu, Manu jugó con el dorsal número diez, al final, el último en tocar, fue el jugador del club deportivo capecense, pelota para el Deportivo. Poco a poco el Jerez Deportivo agigantándose en medio de la función, tocó en fuera de juego Manu, y la pelota será para el equipo que viste de azul y blanco, para el conjunto visitante, para la tropa de José Pérez Ferreira. Aparece Adri. Y al final la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol va a venir muy bien, sobre todo Luis, para hacer esa pretemporada, ojalá el desplazamiento, va Antonio Jesús, para Antonio Sánchez, bien Antonio, fuera, al paro, la pelota no ha terminado de salir, ahora acaba despejando la zaga de Rojinegra, y ahí ha estado de nuevo otra ocasión clarísima, esta vez en las botas de Antonio Sánchez, la pelota parecía que se iba adentro, pero por muy poquito no acabó dentro de las mallas de la portería de Iván Casas, vuelve a perdonar por segunda vez en el partido Antonio Sánchez. O ponele el balón al segundo palo. Lo que pasa es que en ese pase estaba muy, muy ajustado al palo, también ha llegado en defensa, pero en una ocasión era bastante clara, y hubiese tirado a romper, ahí la primera que tiene, para poder probar al portero, y hubiese tirado, pero tampoco sé si ha intentado picarla por encima y que la ha ido un poco, pero la verdad ha sido más clara, es cosa que la que tuvo de cabeza, la más clara de... Y un jerez deportivo, Luis, que a medida que han pasado los minutos, ha empezado a definir el partido, a tener la pelota, a buscar claramente la portería de Iván Casas, y el club deportivo cabecense esperando su turno de réplica, pero más bien ha gazapado atrás. Y ahora espérate, Antonio Bello, sorteando a rivales, tuvo que señalar la falta en esta ocasión de nuevo, el colegiado de Sevilla, Pérez Salgado, un Antonio Sánchez que está enchufado, y un Antonio Bello que cada vez que la tiene también en esa parte izquierda, empieza a poner en serios aprietos a la zaga roja y negra en esta ocasión, fue Bucarat. No se ha entendido esa tarjeta, sobre todo por el criterio que aplicó la falta de Ismael Maruja. Estamos en el ecuador del primer periodo, ahora la tiene el Jerez Deportivo por primera vez en todo el encuentro, a balón parado en la zona izquierda, y de nuevo botará esa pelota Antonio Bello, acumulando centímetros en el Jerez Deportivo, viene la pizarra de Pérez Ferrer, a la pone punto de penalti, no llega Antonio Sánchez, llegó a tocar Luna, mete la cabeza a Edeth, no termina de despejar con claridad, Antonio Jesús, de nuevo Luna, ahora la cabeza de Curro Riveló, quiere hacerse con la pelota a Edeth, en la pelea monumental con Manu, toca Manu, saque de banda para el Deportivo. El recorte de Bello, apura línea de fondo, goma, el remate ahora muy mordido, de un Antonio Jesús, que remató ya prácticamente cayéndose, y que a criterio de Pérez Salgado, se apoyó en el rival para conseguir el remate. De nuevo la propuesta del Jerez Deportivo, todavía en territorio propio, aunque no por mucho tiempo, porque enseguida desplaza el largo Uned, que quiso conectar con Antonio Bello, sorprendió de nuevo el bote, al 10 del Jerez Deportivo, y la pelota la recupera el equipo de Manuel Luque. Será su lateral derecho, el que meta la pelota dentro de nuevo, del terreno de juego. La verdad que como decíamos, es muy competitivo, en los primeros momentos de encuentro, donde el Jerez está, empezó a ser agresivo, como era de esas primeras ocasiones, empezó a dar un poquito más, la gente ha ido presionando al Jerez, pero sí es verdad que luego, a seguir un pasito atrás, y buscar contragolpes con manos en largo. Y el partido de Luis, pese a ser de pretemporada, es muy característico de cualquier encuentro del grupo 10 de tercera división. Sí, la verdad que es un partido, muchas veces, fuera de casa, para la temporada pasada. Un partido muy, como el de los Herena, la temporada pasada, un partido así, como el de Antonio, un partido muy duro, con mucha falta, muchos faroles, donde al final el Jerez es el que está obligado a llevar un poquito la batuta, y para que, como tú decías, muy similar a la temporada pasada. Ahora la falta de goma sobre Ismael Maruja, Pérez Salgado, que llama la atención a goma para explicarle por qué, ha señalado esa falta, pelota para el conjunto rojinegro, pelota para el conjunto capecense, jugando en corto, burra, burra para Luna, Luna metiendo balón atrás para Bucaraz, este jugando con José Mari, José Mari directamente al área de su portero, a Iván Casas, un Iván Casas que tiene tiempo para desplazar el largo con la izquierda, quiere buscar a la dieta, quiere buscar a Iván Acosta, se encuentra con la cabeza de Ed, quiere responder el Jerez Deportivo, el balón suelto lo acaba pescando en el círculo central, a Antonio Jesús, no era curro ni velos, se viene Jacobo, Jacobo ante una nube de futbolistas que visten de rojo y negro, ahora el Jerez Deportivo volviendo a empezar, zarandeando el árbol, moviendo desde la derecha hasta la izquierda, donde aparece de nuevo Antonio Jesús, el de Sanlúcar de Barrameda, jugando para Curro, rivelado del canterano, asumiendo protagonismo en este primer bolo de pretemporada, aparece Marcelo, Marcelo con Maruja, el último en tocar fue el ex del Ceuta, pelota para el Deportivo. Lo intenta, pero la verdad que está muy complicado meterse en el árbol, ya está puesto de pie, además es... Primera vez que se levanta en todo el partido, Luis. Sí, además ya dando indicaciones, dando orden a los cívicos, intentando que el partido cambie un poquito de rumbo, pero también es algo normal en el primer aviso de pretemporada. Aparece John, el lateral izquierdo del club deportivo cabecense, jugando con Burra, John de nuevo recortando ante la presión amenazante de Antonio Sánchez, jugando para el dorsal número 5, jugando para José Mari, José Mari para Yulano, aparece Yulano de nuevo con José Mari, presión de nuevo de Antonio Sánchez sobre el portero, sobre Iván Casas, obligando a meter el puntapié arriba, metiendo la cabeza a Adrián Rodríguez, quiere acunarla, quiere bajarla con el pecho Luna, perdió la pelota Luna, recupera Goma, un Goma que le da un poquito de pausa al juego del Jerez Deportivo, ahora mal desplazamiento de Curro Riveló, se disculpa con Bello, pelota para el equipo, para la tropa de Miguel Luque. Cuando presionaba antes a Antonio Sánchez, le pedía a José que sí, que era esa la que tenía que hacer, que era eso lo que tenía que hacer el equipo, que era presionar un poquito más arriba, al final, esa presión, si te da el físico, también es un poco lo que marca la diferencia en el fútbol de hoy en día. Yulano. En el fútbol de élite, pero bueno, al final en la tercera división, si utilizas las mismas herramientas, algo más de posibilidades vas a tener. Yulano, el que tendrá la posibilidad de nuevo de meter la pelota dentro, se ofrece por ahí el 10, se ofrece Burra, también aparece Manu, el que quiere caracolear es Juan Galván, rodeado de hasta tres futbolistas del Jerez Deportivo. Se le acabó cerrando la puerta al 8 del Club Deportivo Cabecense, balón para el lateral derecho en la divisoria de los dos campos. Lo están viendo en la televisión oficial del Jerez Deportivo, este primer partido de pretemporada aquí en las cabezas de San Juan en Sevilla, de momento sin goles por parte del Jerez Deportivo y también obviamente por parte del Club Deportivo Cabecense, tocó Yulano con la mano, lo cazó Pérez Salgado, pelota para el cuadro azulino. El típico minuto ahora también de que las luces se van, los focos se van enciendiendo un poco más y unos minutos ahora en los que vemos mejor el partido que antes, que estaba ya empezando a anochecer y se van enciendiendo los focos para que se vea evidentemente mejor para el espectador el encuentro. Y una lluvia Luis que afortunadamente todavía no ha hecho acto de presencia pero que a principios del partido amenazaba casi con hacerlo. Sí, ahora hay menos nubes que a principios del encuentro pero toquemos madera que no caiga al menos una tromba pero en principio sí que daba lluvia por lo menos en los últimos minutos del partido o al final del encuentro. Aparece ya bordeando zona de castigo Ignacio Goma desplazando a la derecha para Jacobo Jacobo consigue sortear la presión de John balón dividido y de nuevo el Jerez Deportivo que sigue haciendo daño en esa parte derecha se desespera se lamenta Manuel Luque pero otra falta Luis que consigue rascar el Jerez Deportivo en ese costado derecho y ya van unas cuantas en lo que va de partido. Sí, si no me equivoco es la tercera falta lateral que va a sacar Antonio Bello peligrosa y como decía antes una de las armas que tiene que utilizar el Jerez Deportivo del Club. Pues la va a tener de nuevo el Jerez Deportivo y en esta ocasión por primera vez en todo el encuentro y sin que silba de precedente Luis votará esa falta el dorsal número 15 en Antonio Jesús. Sí, voy a probar ahora sí a ver si sin mascarilla se me escucha mejor porque creo que antes entre que no me he ponido bien el micrófono y con la mascarilla ocasión peligrosa vota la pelota Antonio Jesús el balón al segundo palo mete los puños y van casas despejando pero ojo porque todavía no ha terminado de despejar con claridad ahora sí lo hace el Club Deportivo cabecense lo hizo Manu vuelve a la carga vuelve por sus fueros de nuevo Antonio Bello pisando la pelota dejando atrás para un goma que intentó el disparo desde media distancia la acabó estampando en la espalda de Iván Acosta pelota en saque de banda para el Deportivo el Jerez no sé si subiendo también la pelota un poquito a David Rodríguez pero a partir de ahí es donde hay que ganar el centro del campo y terminar por meter la pelota como corre esto como vuela esto porque estamos ya en los primeros 30 minutos de juego y como ha cambiado poco a poco el partido ya José Pérez Herrera no puede vivir el partido sentado y empieza poco a poco a dar instrucciones a los suyos y cada vez a alzar un poco más la voz que buen detalle de Antonio Jesús que buena pared Antonio Sánchez con goma ingresa en el área goma retrocede atrás para Jacobo Jacobo Frentallón acelera aprieta quiere morder el centro muy pasado no encuentra el remate de ningún futbolista que viste azul y blanco pero de nuevo espectacular la gestoforma como utilizó el cuerpo Antonio Jesús para deshacerse Luis Cobos de la presión del capitán del cabecense de Burra sí es lo que justo decía es muy 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 importante que Antonio Jesús y Curro hoy estén a buen nivel yo creo que en el juego de Pérez Herrera el centro del campo es muy importante y también para eso se han fichado jugadores como el propio Antonio como Bruno Herrero que hoy está en el banquillo jugadores de centro del campo como Goma que también puede actuar ahí como Curro el canterano y al final yo creo que en un juego de posesión donde tú quieres ser protagonista donde tú quieres llegar el timón del encuentro al final el centro del campo tiene que ser crucial si no la pelota por mucho que queramos no va a llegar a Antonio Sánchez un Antonio Jesús que además en su presentación con la elástica del Jerez Deportivo también daba la sensación Luis de que él es consciente de que en la primera temporada en el Jerez Deportivo se le quedaron cosas en el tintero y tiene esa espinita de poder desquitarse aquí en Chepín sí no un Antonio Jesús que como te decía Luis creo que en su presentación daba la sensación de que tenía la espinita de no haber dado todo lo que podía haber dado en esa primera temporada con el Jerez Deportivo y que viene aquí con la intención de despegar de una vez por todas y de llevar al Jerez Deportivo en una nueva categoría Tenía jugadores también por adelante en aquel momento como Colorado y al final no tuvo tampoco esas oportunidades para poder destacar pero yo creo que esta temporada sí con un entrenador como Pérez Herrera que le conoce perfectamente que hoy ya en el primer amistoso aunque en un once esto no se pueden sacar conclusiones pero es de la partida para salir de inicio y yo creo que sí va a tener oportunidades para demostrar el jugador que es la calidad de futbolista que los que le conocen los que le han visto jugar los que le han seguido desde joven saben el potencial que tiene este futbolista un futbolista evidentemente de superior categoría sin duda y ahora creo como te decía antes que se me escuchaba mejor hemos cambiado el micrófono y en esa última pregunta estábamos con el cambio de micrófono el cambio de micrófono todo sea por el bien de la retransmisión por el bien del jerecismo pelota para John antes para el encuentro el colegiado sevillano Pérez Salgado para interesarse de nuevo por el estado físico de Ismael Maruja en esa pelea monumental que mantenía con Marcelo conversando a Luis el árbitro y pidiendo un poquito de tranquilidad a ambos porque es cierto que esto es un partido amistoso pero aquí ningún equipo concede nada porque los futbolistas lo que quieren es empezar la temporada jugando claro al final aquí se demuestra el equipo que tiene ganas de jugar y de competir por mucho que sea un amistoso no le vas a pedir tú al equipo ahora que no salga a competir y que no de todo lo que tiene además con las ganas también que tenían los jugadores de que volviese a ver fútbol de que volviese también a ver público porque es que no solamente ha vuelto el fútbol seis meses después sino que es que ha vuelto con público y prácticamente con una absoluta normalidad todo el mundo con mascarillas e intentando dejar la máxima separación posible pero un fútbol prácticamente el fútbol de verdad al final con aficionados es la nueva normalidad también en el mundo del fútbol la pelota para Luna se hizo un lío Luna recuperó Jacobo Jacobo entre John y también entre Garrufada aparece Jacobo y no llega la pelota un goma que daba la sensación de que estaba fundido como para arrancar despejó con todo la zaga rojinegra y la pelota será de nuevo de dominio azul y blanco otra vez lo va a intentar el equipo azulino por banda y otra vez intentando está buscando más por la banda de Marcelo que por la banda de Basto que está subiendo un poquito menos que el lateral derecho pero un poquito menos atrevido en ataque que Marcelo Marcelo que también se caracteriza mucho por esas subidas que no todos los laterales pueden hacer no le vamos a pedir a Basto que el primer día haga lo mismo que Marcelo y Fran Ávila dos laterales que se ven muchísimo que el despliegue defensivo y ofensivo es enorme y al final para el canterano hoy es el primer partido de esta pretemporada y la temporada pasada prácticamente no jugó ningún minuto con el primer equipo Burra ahora emparejado en el capítulo de enfrentamiento con Adri Rodríguez lo vio por el retrovisor el de la isla de San Fernando protegió con el cuerpo y la pelota al final de Dominio Azul y Blanco jugando en corto Camacho para Eded gran renovación también la que se consiguió con el nigeriano Ed que la temporada pasada fue un cerrojo ojo a goma goma con Antonio Sánchez puede estar en fuera de juego efectivamente incurrió en posición antirreglamentaria el 9 del Jerez Deportivo una posición poco discutible Luis si se quedó demasiado estático yo no tenía duda de que iba a levantar el banderín y si no lo levantaba era por error del asistente porque se quedó muy parado demasiado parado Antonio Sánchez esperando el pase y cuando lo llegó evidentemente estaba en fuera de juego no tenía que intentar Antonio buscar la línea desde más atrás y no quedarse tanto en fuera de juego porque le ha pasado alguna que otra vez en lo que ya hemos de partido bien de nuevo José Mari Basto tocó como pudo Cururi Velod y ahora es el que recupera la pelota el dorsal número 16 el canterano del Jerez Deportivo jugando goma atrás para José Mari Basto el poder de la cantera haciéndose presente a las órdenes de José Pérez Ferreira Bello jugando para José Mari Basto ahora la presión amenazante de nuevo de Yulano con José Mari Basto que puso la pelota de nuevo para goma un goma que cayó dice Pérez Salgado que no nadie recupera con absoluta firmeza al equipo de Manuel Luque intentando ilvanar jugada desde la parte derecha ahí se viene acelerando poco a poco el jugador del club deportivo cabecense era Manu y tuvo que cometer falta el Jerez Deportivo la cometió Basto recuerden amonestado desde el minuto 17 de encuentro y ahora sí que está un poquito más trabado el partido sí que ha perdido un poquito más dominio un poquito más de balón el Jerez y se ve bastante menos también eh Luis sí también te lo iba a decir sobre todo en el córner derecho del ataque del cabecense sí que se ve un poco menos en la parte del centro del campo no sé qué foco será el que falla un poco más pero sí que es verdad entre que va anocheciendo y que hay menos luz sí se ve un poquito menos sí se viene John de nuevo saltándose el guión y sumándose al ataque recortando para encontrar jugada por dentro jugando por ahí con Juan Galván retrocediendo para José Mari el 5 del club deportivo cabecense jugando a la derecha el pase se queda corto lo leyó las mil maravillas un Antonio Bello que disparó para Antonio Sánchez y de nuevo el asistente Luis que no dudó banderola arriba en fuera del juego de nuevo el nuevo Jerez aquí tengo algo más de dudas de si estaba en línea o en posición incorrecta pero es lo de antes que está demasiado espera demasiado Antonio Sánchez al pase o se espera demasiado gazapado ahí exactamente se queda por detrás de los defensas esperando a que le den el pase y evidentemente están fuera de juego y la siguiente que no estén fuera de juego el asistente va a levantar el banderín por la inercia de ver a Antonio Sánchez prácticamente siempre por delante de los defensas más cerca de la portería eso me recuerda Luis a un partido en Marbella sí, sí el juego arriba en ese sí que estoy totalmente seguro que no estaba en fuera de juego pues mira fuera de juego en esta ocasión del ariete del club deportivo cabecense de Ivana Costa que tampoco entendía o al menos él no se sabía en fuera de juego comenzando desde atrás construyendo edificando una nueva jugada en el Jerez Deportivo Edel para Adri Adri que consigue solventar la presión de Ivana Costa jugando a la izquierda para Basto Basto empezando atrás pelota comprometida ahora para un camacho que tiene que salir de los confines de su área porque la verdad es que la pelota se quedó Luis en tierra de nadie sí, algo nerviosos tanto Basto como Curro algún que otro pase defectuoso de Curro el primer partido muchos meses sin jugar y al final es un jugador joven que le están dando la oportunidad del primer equipo y también de Basto con este pase confió demasiado en que iba a llegar se le quedó algo corto al final llegó Camacho a despejar pero sí que es verdad que tampoco es que estén jugando mal porque tampoco está siendo un partido súper brillante de ambos equipos pero sí que es verdad que algo nervioso tanto Curro como Basto y hoy también Basto un poco fuera de posición que también se nota sí, al final es central aunque también puede jugar de lateral izquierdo su posición ideal o su posición natural es de defensa central y yo creo que eso también se nota al final en un futbolista que al final también tiene ese nerviosismo de que tiene la oportunidad de intentar hacer las cosas bien desde el primer minuto exactamente porque si desde hoy lo haces bien eso es un punto a favor recortando ahora Antonio Jesús sobre la posición de Juan Galván la pelota la tiene Marcelo jugó un Antonio Bello metió para Goma fuera de juego fuera de juego de un Jerez deportivo que Luis está cayendo en la trampa permanentemente sí, vamos a cometer el récord de fuera de juego hoy ya 3 o 4 y yo creo que hay que tirar un poco más en el pase que le hace Antonio Jesús no sé si ha sido Goma el que da el último pase en la frontal del área yo creo que hay que intentar tirar porque estamos tirando bastante poco y al menos probar al portero porque podrás podrás marcar o no podrás tener la oportunidad o no pero si no disparas el fútbol al final no marcan yo creo que al menos probar al portero un disparo desde fuera aunque se te vaya lejos prácticamente se te salga del campo del Carlos Marchena pero al menos algún disparo desde fuera del área así que tiene que intentar probar el Jerez y no intentar siempre meterse hasta el área pequeña hasta la red con la pelota que bueno es lo que todo equipo que tiene el dominio de encuentro busca pero que al final es muy difícil también y hubo otro fuera de juego esta vez por parte del equipo que viste de rojo y negro en esa conexión de burra con Manu cuando se duele por cierto el medio centro del club deportivo cabecense Juan Galván y de nuevo nos reiteramos Luis cualquiera que esté viendo el partido y que esté cerquita de Manuel Luque del entrenador del club deportivo cabecense no se puede creer que este partido no sea oficial que aquí en medio en la disputa no haya tres puntos en juego no y está prácticamente más metido dentro del terreno de juego que en el área técnica y hablando del jugador del cabecense que tenía un problema físico no sé si va a entrar alguien lo que sí es que ha empezado a calentar prácticamente bueno prácticamente no todo el banquillo todo el banquillo y eso te voy a decir en la segunda parte vamos a ver un partido totalmente nuevo seguramente porque los protagonistas van a cambiar tanto de un bando como de otro sí yo no sé si cambiará en lo que es el once entero que muchos entrenadores lo hacen terminan cambiando y ponen un once en la primera ponen un once en la primera y un once en la segunda espera que ha recuperado Jacobo Jacobo dentro del área la pulso para Antonio Sánchez y por muy poquito creo que le faltó algo de fe a Antonio para llegar a esa pelota y enjaular el cuero dentro de las mallas de la portería de Iván Casas perdón al Jerez Deportivo creo generó peligro Jacobo Cornejo sí bueno al menos se tiró a portería yo creo que es lo que le está faltando al Jerez porque sí que ha tenido ocasiones como la de Antonio Sánchez que la picó y no fue a portería el remate de cabeza ninguna de esas fue a portería no sé si este será el primer remate uy que jugada ahora maestra de Antonio Jesús sobre Goma un Goma que ralentizó claramente la jugada Luis y perdió muchísima capacidad de sorpresa el Jerez Deportivo porque el pase de Antonio Jesús fue de fantasía disparó lanzó directamente al equipo buscando la puerta de Iván Casas la mala suerte de Goma es que se le queda la pelota trabada atrás una vez que se le queda trabada atrás ya tiene que volver sobre sus pasos recuperar la pelota y ahí ya la jugada estaba prácticamente perdida cuando era una muy buena jugada evidentemente que Goma se podía haber metido en el área prácticamente solo y buscar un remate o un pase a algún compañero 41 de partido de nuevo el encuentro parado cuando va cayendo la noche aquí las cabezas de San Juan en Sevilla se acerca el área técnica Iván Acosta el nuevo del club deportivo cabecense también hablando con Manuel Luque partido parado de momento sí, es verdad que Manuel Luque dando más indicaciones que Pérez Herrera que por ejemplo ahora directamente se ha sentado se ha vuelto a sentar y está conversando ahora tanto con su segundo con Pablo como el preparador físico con Dani Aguilar más tranquilo más tranquilo evidentemente el entrenador es herecista que el local el cambio de ritmo de Antonio Bello se deslizó para cortar la acción y se irá al rincón de la bandera el Jerez Deportivo lo hará Antonio Bello en el costado izquierdo se va al quesito el Jerez Deportivo puede ser pues prácticamente casi la última varón parado de esta primera parte y ese área que es la que está más oscura y es córner porque directamente se ha ido el jugador al banderín de córner si no no sabemos si ha salido o no por la línea ya intuyendo casi el partido saque de esquina acumulando gente en el primer palo el cuero va directamente ahí pero acaba despejando con contundencia el jugador rojinegro lo hizo Ismael Maruca otra vez se va al quesito Antonio Bello segundo saque de esquina consecutivo para el Jerez Deportivo si no me equivoco el segundo del partido del partido si te voy a decir no recuerdo otro saque de esquina del Jerez Deportivo en lo que va de encuentro marcando la jugada marcando la jugada Antonio Bello bien acumulando centímetros el Jerez Deportivo y de nuevo el primer palo de nuevo despeja Ismael Maruca y de nuevo se repite Luis por tercera vez consecutiva un saque de esquina para el Jerez pues mira ahora la afición le estaba pidiendo a Bello que levantase más la pelota tiene toda la razón los dos saques de esquina demasiado cortos al primer palo lo va a intentar la tercera bala consecutiva ahora sí cogía más comba esa pelota pero venía la pelota muy en forma de globo y esa pelota era muy sencilla para Iván Casas pues fíjate el mejor córner que ha sacado y al final el más fácil para el guardameta así es el fútbol a veces cuando mejor lo hace más fácil también es para el rival es verdad que le estaba faltando ese saque de esquina Bello levantar un poquito más la pelota para que pudiese llegar a algún rematador pero llegó muy fácil luego el guardameta del cabecense se lo puso sencillo a Iván Casas y ahora Yulano ha conseguido una falta muy peligrosa también para los intereses del equipo de Manuel Luque cerquita del borde de la grande la votará el club deportivo cabecense parece que pide la pelota del capitán Burra mira está lejos pero yo creo que sin conocer al 10 del cabecense yo creo que le va a pegar a portería porque está terminando la primera parte prácticamente no ha tenido ocasiones de peligro el cabecense y ahora teniendo esta falta peligrosa donde todo el mundo cree que vas a ponerla a la olla ¿por qué no dispara a la puerta? repito creo que está lejos pero al final remata bota mal y tiene suerte ni si se te puede colar ¿no? pues vamos a salir de dudas en muy poquito de momento será Burra el capitán el encargado de poner la pelota finalmente parece que centra en el segundo palo el remate de Yulano la pelota se queda atrás quiere rematar John y la pelota se le acabó quedando un José Manuel Camacho que de paso también Luis se llevó la vacuna se llevó el recado de John si acción invalidada de todos modos porque se ha llevado una patada en el último remate Camacho falta en ataque y evidentemente no valía esa jugada aunque hubiese marcado el cabecense al final un buen centro y fíjate lo que es el fútbol de tercera que no te crean peligro absolutamente en todo el partido desde la jugada del minuto uno y un centro al área que no lo remata nadie que bota que se queda en el área pequeña muerta no llega a coger la Camacho por lo que sea y en un rebote se te puede colar en el fondo de las mallas entonces al final es lo que hay que tener cuidado también que pasó muchas veces también la temporada pasada que el equipo dominaba atacaba pero luego en defensa en un despiste tonto te hacían el gol te bajas el descanso 1-0 perdiendo y ahora cómo remontas el encuentro yo creo que son cosas también que Pérez Herrera también tiene que tener en cuenta porque pasaban la temporada pasada y muchos jugadores también de la temporada pasada y no deben pasar en esta nueva temporada en la que todavía evidentemente no ha empezado oficialmente ahora el enésimo fuera de juego del Jerez Deportivo lo intenta Manu deslizando en la parte derecha llegó a tocar de nuevo Antonio Bello que incurrió en la acción posterior en posición antirreglamentaria la pelota será para José Mari desplazando el largo buscando a Maruja corta Marcelo balón dividido lo gana John no finalmente lo gana Jacobo y ahora se viene el Jerez Deportivo pero pita falta Luis Comos de Jacobo sobre John habrá pelota para el equipo de las cabezas la mano es clarísima lo que pasa es que podría ser involuntaria porque le bota y bueno Jacobo la tenía en un sitio donde no la podría quitar no sé si la regla de las manos de primera división ha llegado a tercera división pero ni siquiera en primera división se aclaran los colegiados entonces creo que en tercera división menos todavía entonces esa mano al final es muy clara es pitable pero es verdad que puede ser también involuntaria y se puede repetir de nuevo la jugada porque casi la posición desde donde va a lanzar Burra es calcada la acción anterior hay que defender con todo le va a pegar Burra no sabemos si va a buscar en el centro seguramente al segundo palo estaba protestando algo bello también o intentará sorprender a un José Manuel Camacho que de momento no ha tenido mucho trabajo de nuevo la acción al segundo palo ahora sí aparece la envergadura del nigeriano de Dead recupera Luna Luna balón atrás para Manu y no hay tiempo para más se acabó este primer periodo que nos deja dos ocasiones muy claras por parte del Jerez Deportivo las dos estuvieron protagonizadas por Antonio Sánchez una con su bota derecha otra con la cabeza hubo también una ocasión muy clara en los primeros compases del partido por parte del club deportivo cabecense perdonó a Bocajar y Iván Acosta de momento cero a cero no hay goles en las cabezas de San Juan Luis aunque eso sí a los puntos da la sensación de que el Jerez Deportivo ha sido algo mejor que su rival sí, en boxeo sí que estaría ganando un poquito el Jerez en los puntos como dice sí que ha tenido alguna ocasión más el cabezazo Antonio Sánchez el mano a mano que tuvo también Antonio ante el guardameta rival es verdad que estos últimos dos centros sí que ha dado más sensación de peligro el cabecense porque ha terminado teniendo más peligro que el Jerez pero en el cómputo global sí que ha tenido alguna ocasión más de peligro el Jerez Deportivo pero bueno al final ha sido un partido muy competido yo creo que también igualado muy disputado como decía en la regla general de los partidos de este grupo X de tercera división muy duro muy exigente al principio del partido con muchas faltas donde el partido estaba durante mucho tiempo parado y bueno al final hemos visto al máximo de jugadores titulares del Jerez a priori jugar de momento 0-0 ante un equipo de tu mismo subgrupo para la temporada que viene como decía antes del partido no se pueden sacar conclusiones ni para bien ni para mal puedes coger algún ápice en plan Curro, Basto han estado nerviosos son jugadores canteranos que hoy tienen la primera oportunidad y evidentemente se les ha visto nerviosos a Antonio Jesús pues le falta todavía algo más de confianza algo más de minutos a Antonio Sánchez quizás igual algo más de minutos para posicionarse en el terreno de Jue para entenderse con sus propios compañeros el primer partido en muchos meses sin jugar es pretemporada también después de dos semanas de entrenamiento y al final todos esos fallos que se vayan produciendo también son normales evidentemente es muy temprano para sacar conclusiones pero esta segunda parte seguramente nos va a dejar también buenos momentos de fútbol porque seguramente habrá mucho cambio de por medio hay que recordar Luis que en el banquillo Pérez Ferreira de momento se ha guardado a Jabilillo a Padilla a Oca a Manolito Baeza Jabilillo Valenzuela también está Juli Pendín Fran Ávila Bruno Herrero tiene también Arsenal ahí en el Jerez Deportivo guardado en el banquillo seguramente esperando a tener minutos en esta segunda parte si ganas de ver a los nuevos como Bruno como Baeza como Bruno Herrero como Bruno Herrero Jabilillo Manolo Baeza también a Juli a Padilla que no es nada nuevo pero vuelve de sesión exactamente no estuvo aquí la temporada pasada estuvo Cidio en el Conil y bueno yo creo ganas también de ver a todos en general igual que hemos visto a los jugadores que estaban ahora sobre el terreno de los juegos ganas de ver a todos los futbolistas hoy sobre el Carlos Marchenes yo creo que van a tener la oportunidad todos no sé si van a salir ahora prácticamente todos por ejemplo yo creo que ahora la segunda parte César o Borja tendrán la oportunidad y a lo mejor el tercer portero sí que se queda sin jugar hasta mañana pero bueno yo creo que tampoco le preocupará eso a José porque teniendo otro partido mañana de otros 90 minutos ¿no? puedes darle otra vez la oportunidad y a ver si sobrevivimos aquí a las personas efectivamente porque mañana habrá otra prueba de fuego será la segunda en lo que va de pretemporada en Chipiona antes de afrontar ese partido la próxima semana el martes en Tierras Cordobesas en el Manuel Polinario en esos cuartos de final frente al Puente Genil de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol nosotros que hacemos un breve alto en el camino y enseguida seguimos contando en los canales oficial del club este club deportivo cabecense Jerez Deportivo ¿no? 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 Gracias. 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 No se sabe, está grabando hoy. es la radio había gente que estaba viendo ¿te acuerdas Paco que te lo dijo? hay gente que estaba en la sede social como iba mal y como iba de tiempo se puso la radio ni el larguero en online ni en internet es el único canal por donde poder seguir gratuitamente ¿cuándo te cambia ahora? ¿cuándo te cambia ahora? ¿cuándo te cambia ahora? ¿por qué al final de mañana hay otro partido? los que no están son Mayor y Meni bueno, claro ¿Ya está el caldo grabando para el club? ¿Ya está el caldo grabando para el club? ¿Por qué? ¿José lo tiene vídeo? Sí, lo tiene. Lo lo ha dicho ahora, en condiciones. Gracias. 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 Y también, obviamente, lo va a hacer en la segunda parte José Manuel Pérez Herrera. Y saltaba ahora Baeza y todavía ha faltado un jugador más, que no sé quién es, pero se le ve con el peto naranja, imagino que es otro futbolista más, que falta por salir a calentar y sería ya el último. Y ya lo que no sé si es también, si los dos porteros también han salido a calentar, que no lo sé, pero prácticamente un equipo completo. Es Gonzaga, aparece en la parte derecha intentando tocar para León. León es la primera combinación entre ambos porque los dos acaban de ingresar al terreno de juego. Aparece Gonzaga, pisa la pelota, cede para León en fuera de juego. El dorsal número 15 del Club Deportivo Cabecense. Habrá pelota de nuevo para el equipo de José Manuel Pérez Herrera y prácticamente se tienen que pegar codazos, Luis, los futbolistas del Jerez Deportivo para hallar medio metro para calentar. Sí, no, porque prácticamente en esa línea de fondo, en ese córner, no hay espacio. Antes lo veía, no me dio tiempo. Mira, era Fran Ávila el último que faltaba. Ahí está. Lo bueno se hace de esperar y ahí está Fran Ávila, sin duda, Luis, uno de los mejores laterales de la categoría, al que al final Edu Villegas, la dirección deportiva y el propio club terminaron de convencer para que se sumara el proyecto del Jerez Deportivo en la 2021. Costó, costó terminar de convencerle para la renovación, pero fíjate qué renovación más importante la de Fran Ávila, que sin duda, no sé si será de los mejores, yo creo que si no está en el top 2 de mejores laterales del grupo X de tercera división, está muy cerquita de ellos. Cayó Antonio Bello, lo que significa que habrá pelota para el Jerez Deportivo. Ya aparece el capitán cediendo en corto para el dorsal número 16, para Curro Ribelot, un futbolista llamado en principio Luis a estar en el B, pero a ser también pieza fundamental en el primer equipo porque a buen seguro que prácticamente todos los entrenamientos lo va a realizar con la primera plantilla. Sí, es un jugador con muchísima calidad, joven, es verdad que el último año no ha estado ni siquiera jugando al fútbol, ese jugador sí que lleva, en este caso Curro sí que lleva mucho más tiempo sin jugar un partido de fútbol, porque uno lleva seis meses por las circunstancias, pero Curro lleva muchísimo más tiempo. Y su juventud también le permite acortar los plazos. Sí, se puede adaptar, un jugador de esa juventud puede estar un año sin jugar y volver, y es verdad que a lo mejor no volver con la misma calidad que tenía antes, pero le va a costar poco, o le va a costar pocos partidos o pocos minutos volver a recuperarla. Jugó por ahí Dani Marín para David Ornillo que la rompió arriba buscando a Domingo, se hace con la pelota Jacobo, un Jacobo que intentó progresar en la banda derecha buscando a un José Ignacio Goma que pelea la pelota como puede, protegió bien el jugador rojinegro y al final saque de puerta para el equipo que entrena y dirige Manuel Luque. No le había gustado a José esa última jugada, no sé qué aspecto en concreto no le había gustado, pero hacía un gesto airado con las manos de que algo no le ha gustado de esa última jugada de ataque del Jerez. Y se prepara por cierto también Luis Cobos para cerrar la lista, el guardameta César, también llamado a estar en la primera plantilla y a contar por qué no con minutos también en el B. Sí, el año pasado suplente en el Club Deportivo Rota tuvo algunos minutos y este año bueno, a intentar disputarle por qué no la titularidad a Camacho, para eso está siempre el segundo portero de la plantilla en un equipo y bueno, sobre todo a tener minutos como los que va a tener hoy seguramente que cuando salga todos esos jugadores que están calentando y preparados para entrar, entrará seguramente también César para sustituir a Camacho en la recta final del encuentro. Aparece el Jerez Deportivo volviendo a construir una nueva jugada de peligro, en la izquierda ya está Antonio Bello barriendo el horizonte con la mirada, jugando en la media cancha en la zona de gestión de juego con un Antonio Jesús que quiere invertir en la parte derecha, ya no llegó Marcelo, llegó antes Luismi que cedió para su guardameta y la pelota se la queda entre guantes, el portero que viste de amarillo al completo, el guardameta del Club Deportivo Cabecense. Poco a poco ya evidentemente vamos a ir viendo a los jugadores del Jerez algo más cansados también jugando o luchando en este caso contra jugadores que están más frescos porque acaban de salir en la segunda parte y yo creo que eso se va a notar porque al final es el primer amistoso de pretemporada, entonces vamos a ver ahora poco a poco a medida que van a hacer los minutos los jugadores del Jerez un poquito más cansados porque se van a notar esos minutos en las piernas, pero bueno a ver si da tiempo a ver alguna jugada bien trenzada de peligro de los jugadores que quedan todavía en el terreno de juego del Jerez que son los mismos que terminaron la primera parte y que bueno se pueden ir entendiendo un poquito mejor a lo mejor en esta segunda parte ¿no? La gasolina que poco a poco evidentemente se va agotando y sobre todo en este primer bolo de pretemporada la pelota la perdió León bien en la recuperación Antonio Jesús quiere salir Goma por ahí prácticamente no había fisura no había grieta y le tuvo que hacer falta el dorsal número 18 Dani Marín, balón para el conjunto que entra y dirige José Manuel Pérez Herrera, aparece Goma. No sé si Jesús ha bajado a Goma al centro del campo que empezó jugando un poquito más de pediapunta, también echado a banda, la verdad que está jugando hoy de todocampista ¿no? Ignacio Goma porque le he visto echado a banda, lo he visto detrás de Antonio Sánchez, ahora le hemos visto viniendo a recibir la pelota para tocarla en corto con Antonio Jesús, entonces directamente creo que no sé en qué posición concreta está jugando Ignacio Goma o si es verdad que está jugando prácticamente en todo el centro del campo ¿no? Hubo falta de León y de nuevo prosigue el ataque del Jerez Deportivo, bien Antonio Bello arranca la moto, se le salió la cadena en última instancia porque se deslizó con todo el dorsal número 14 Gonzaga y eso sí, la pelota de nuevo sigue siendo de dominio azul y blanco no tiene prisa ahora José Maribasto, de momento Luis el único jugador amonestado en lo que va de partido Sí, en esa tarjeta amarilla ¿no? que discutíamos y ese saque de banda con los gritos de Luque que no sé si se escuchan pero que la verdad que da bastantes indicaciones, bastante alto ¡Ojo a Goma dentro del área! El balón dividido lo quiere recuperar y lo hace Marcelo encontrando la amplitud que le ofrece la izquierda basto, un basto que en segunda instancia consigue acceder para un curro y veloz que intentó tocar de primeras para Antonio Jesús pero apareció León robando la pelota también lo hace el 15 del Jerez Deportivo, lo hace un Antonio Jesús al que al final le cerró la puerta David Ornillo Bueno, detalles como el que acaba de hacer Antonio Jesús ahora con ese túnel son detalles que marcan a jugadores que tienen muchísima calidad pero bueno, no solo valen los detalles ¿no? hay que consolidar esos detalles, no te vale de nada hacer un túnel si luego no vas a recuperar la pelota y eso es lo que tiene que maquillar ¿no? Antonio Jesús que es un jugador evidentemente que tiene una calidad indiscutible tocó José Mari Basto, evitó que saliera del terreno de juego Adri Rodríguez ahora se viene a la carga León, caracoleando, bordeando zona de castigo, le puede pegar con la izquierda fuera, le pegó el dorsal número 15 con la izquierda iba muy apurado en el tiro, no encontró portería avisó por primera vez en el segundo periodo del Club Deportivo Cabecense pelota para el Jerez Deportivo sacará de puerta José Manuel Camacho no ha sido un buen disparo evidentemente porque se ha ido muy desviado pero mira lo que le pedía la gente ¿no? y lo que se le pide también al Jerez es que disparos a puerta, intentar también probar en este caso para el cabecense probar a Camacho y bueno al menos lo ha intentado desde la frontal al menos ha intentado ese disparo que al final es verdad que se le ha ido desviado pero es algo que creo que le está faltando al Jerez en el día de hoy ¿no? llegada desde segunda línea, Goma que se atreva a disparar incluso Bello Jacobo o Bruno Herrero perdón Bruno Herrero, Antonio Jesús, Bruno Herrero va a ser la segunda parte y ya lo esperamos ¿no? pero ese disparo desde segunda línea creo que le está faltando al Jerez en el partido de hoy ¿no? pues Luis le apuntamos la segunda cartulina amarilla al Jerez Deportivo la ve en este caso José Ignacio Goma en esa falta que cometió sobre León entiende el colegiado de Sevilla Pérez Salgado que sacó el codo a pasear bueno están tocando hoy todas del mismo lado ¿no? en este primer amistoso menos mal que no cuenta ¿no? ni acarrea en sanción en este primer amistoso y que tampoco creo tendría que pasar algo muy grave para que un jugador en un amistoso de pretemporada le terminase expulsando ¿no? algo como una agresión o una entrada demasiado brusca ¿no? que vaya a contar el fair play pero lo normal es que no pasa absolutamente nada se viene domingo en el 1-1 en el capítulo de enfrentamiento con Edekon sigue sacando el centro dentro del área acabó despejando a Adri Rodríguez lo hace en segunda instancia un curón y veloz que yo creo Luis que tuvo más tiempo para pensar y sacar la pelota con más criterio si no saca la pelota como acaba de salir ahora del campo y si que tuvo mucho más tiempo ¿no? es lo que decía antes del cansancio el cansancio no solamente físico sino también el cansancio muchas veces en el fútbol en este tipo de partidos es de ideas también ¿no? entonces en ese momento que tiene la capacidad para sacar la pelota solo o sin rivales al final ese cansancio de ideas te hace quitarte el balón de encima muy rápidamente cuando puedes hacerlo de otra manera ¿no? despejó la incógnita, despejó la X de manera errónea en este caso el centrocampista Belgeret Deportivo ahora se viene de nuevo Marcelo cargando, tirando, hay una media ruleta recuperando pero en forma de falda el dorsal número 20 Luismi del club deportivo cabecense y la pelota que la pone rápidamente con agilidad Marcelo Marcelo jugando para Jacobo, mala entrega de Jacobo ahora se viene la posibilidad de contragolpe de David Hornillo que dispara Río buscando a Domingo, viene Domingo emparejado con Edén no hay fuera de juego, le aguanta el nigeriano también tiene la pelota y sostiene el andamieje en Domingo que cayendo consigue entregar la pelota para Hornillo Hornillo descargando la parte derecha para Francis viene Francis caracoleando, entregando de nuevo para Gonzaga pide la pelota a Francis, la falta de entendimiento entre el 14 y el 17 al final la casa sin barrer pelota para el Jerez Deportivo y en ataque del cabecense y defensa del Jerez y que se nota también la frescura de los jugadores locales contra el cansancio poco a poco del Jerez y ya se nota un cabecense que va llegando mucho más a portería que la primera parte y un Jerez que le cuesta un poquito más haga la pelota desde atrás reclamaba Gonzaga falta de Antonio Bello que indiscutiblemente Luis se ayudó de la mano para bajar esa pelota sí, pero lo que ha terminado sacando es saque de banda que no sé, yo si salió imagino que sí, es que está la valla y no se llega a ver la línea tiene prisa el Jerez Deportivo encuentra la grieta, encuentra la fisura se viene Antonio Bello percutiendo en el costado izquierdo viene Antonio Bello, se habilita con la derecha sale por fuera, por dentro, finalmente por fuera aguantando pelota, entregando el balcón para Goma Goma con Antonio Jesús que caracolea entrega y vuelca pelota de nuevo en la izquierda Antonio Bello la pisa sobre la cal tiene a Gonzaga frente a él la mete de nuevo la frontal de la grande un para un Goma que quiere continuar por dentro con Antonio Jesús no era Antonio Bello y al final parece a criterio del árbitro Luis que la pelota se acabó escapando creo que fuera de juego pero no estoy seguro porque he visto al asistente levantar el banderín o me ha parecido porque aquella parte está un poco más oscura que el córner pero creo que ha terminado y por donde va a sacar la pelota parece que señaló el fuera de juego de Antonio Bello que la verdad entre Goma y Antonio Bello se obcecaron ahí en la jugada sí, yo creo que no era creo, que no era fuera de juego aunque tampoco se puede ver desde aquí con total claridad creo que no porque creo que Antonio Bello viene por detrás pero bueno si el asistente lo vio desde la otra banda imagino que lo sería porque desde aquí como repito no se veía con cierta claridad se deslizó con todo sobre el verde sintético del estadio Carlos Marchena de las cabezas de San Juan para evitar que saliera pero al final nada más lejos de la realidad pelota para Gonzaga para el 14 del conjunto rojinegro Gonzaga buscando ahí a la 10 buscando Domingo que cuerpea con Adri Rodríguez le agarra también viene a echar un cable el 16 al final el centro por muy poquito no llegó al remate David Ornillo la pelota la va a recuperar Francis planta el centro el 16 del club deportivo cabecense mete la cabeza de nuevo José Mari Basto grita con todo Camacho pero lo cierto es que llegaba algo rezagado Camacho y al final todo quedó en un susto porque habrá puerta para el Jerez Deportivo no sé si pretendía Camacho ahí coger la pelota pero la verdad que está bastante lejos de la jugada de hecho el que llegó no fue el defensa sino que el que llegó fue el delantero del club deportivo cabecense llegó León que a punto estuvo de remachar esa jugada en cualquier caso puerta para el Jerez Deportivo Camacho elevando la pelota al cielo de las cabezas de San Juan consigue peinar Antonio Sánchez eso posibilita el contragolpe del Jerez Deportivo se viene Goma siempre Goma la rompió arriba desviado no desviadísimo no acertó el canterano pelota para el club deportivo cabecense Van Marcos el guardameta que también ha ingresado en esta segunda parte a por el cuero pues con este disparo de Goma digo lo mismo que con el disparo anterior del club deportivo cabecense todavía más desviado sí exactamente es un disparo evidentemente muy defectuoso muy desviado prácticamente se ha ido más cerca del corner que de la portería pero creo que es lo que tiene que intentar el Jerez lo que más le falta le sobran pases y le faltan disparos evidentemente en el fútbol hay que llegar trenzando una jugada pero creo que al Jerez cerca del área rival le sobran pases y le faltan disparos no como este de Goma pero sí con la intención de este disparo evidentemente y esto Luis se pone serio porque ya se dirigen todos los suplentes al banquillo eso significa que los cambios van a ser prácticamente inminentes se despoca del peto Fran Ávila y lo van a hacer en unos minutos prácticamente todos vemos o veremos un nuevo once por parte del Jerez Deportivo sí también Pérez Herrera ha visto una cosa que creo que estamos viendo todos en la grada de que el equipo ahora está más cansado como es evidente y al final está jugando contra un equipo que está más fresco y Luis no hemos mentido estamos en el 15 de la segunda minuto 60 de partido pues se van a avecinar los cambios exactamente cumpliendo con el minuto que tenía apartado se viene volando Luis dentro del área pone el balón al punto de penalti puede remachar domingo la pelota se queda atrás y al final Antonio Jesús cede y mete en un compromiso a Marcelo recupera de nuevo León amagando con salir por fuera por dentro bien Marcelo le roba el cuero le roba la cartera pero ha podido hacer Luis mucho daño el club deportivo cabecense y ahora se viene la contra viene galopando trotando por el pasto en la parte derecha el último en tocar fue León saque de banda para el Jerez Deportivo que se ha metido ya a vivir en territorio del club deportivo cabecense tiene prisas Cacobo el balón atrás para un Antonio Jesús que cambia de ancho ancho buscando la pelota a las coordenadas oportunas aparecía Goma quiere recuperar y lo hace Baldu Baldu se viene de nuevo con el 15 se viene con León León aguantando la pelota le agarra por detrás claramente Antonio Jesús falta y tercera cartulina amarilla esta es de libro para el Jerez Deportivo esta sí es muy clara evidentemente no tiene ninguna discusión para un contragolpe la agarra por detrás evidentemente con la intención de parar esa jugada y esta tarjeta amarilla clara sin discusión y lo que decía antes del cansancio físico se notaban esas últimas jugadas del cabecense cuesta ya replegar el doble cuesta mucho y al final los jugadores del cabecense están más frescos parecen aviones en este caso y prácticamente han llegado con superioridad clara luego es verdad que el Jerez ha estado bien atento para terminar despejando esa jugada sufriendo pero llega más claro el cabecense golpeado Francis nada muy sencillo a las manos directamente de José Manuel Camacho que se le acabó quedando entre guantes un Camacho que ya barre con la mirada el horizonte y que decide entregar en cortito de manos para que empiece desde atrás carburando y edificando Adri Rodríguez parece que van a salir todos de una atacada vamos a ver a un Jerez completamente nuevo incluido también en la portería que ya está también César preparado sí parece o parece indicar que van a salir once del tirón sería lo normal no sería lógico Luis hay que recordar los jugadores que esta mañana se han ejercitado en el gimnasio por lo tanto doble trabajo también el día de hoy teniendo además mañana un partido exigente chipiona sí vamos a ver yo creo que jugando estos de primera y los que van a jugar hoy media hora imagino que los que empezarán mañana no sé si los mismos once es decir no sé si este mismo once será el de la segunda parte mañana y este el de la primera o habrá alguna modificación el centro de Bello buscando la cabeza de Antonio Sánchez la pelota la recoge Marcelo la puede romper Marcelo se va desviado el remate con la derecha de Marcelo pero prácticamente Luis parecía un déjà vu de lo que hizo el hispano brasileño en Marbella te lo iba a decir justo que si te sonaba de algo ese ese disparo que ahora se está quejando algo goma creo al asistente que si te sonaba ese disparo que evidentemente le salió mucho mejor en Marbella que hoy pero bueno al menos ha sido una jugada de bastante peligro y ahora esa opción evidentemente para los once futbolistas del Jerez que se retiran y los once que entran que parece hecho no sé si has jugado alguna vez cuando eras niño en el recreo a caballería prácticamente encalcado y ahora sí que vamos a ver también esa mezcla esa fusión Luis de juventud y veteranía con mucha verticalidad por parte del Jerez Deportivo con mucho canterano con Javi Valenzuela con también el dorsal número 17 del Jerez Deportivo con Salvi y también Manolito Baeza vamos a ver juventud mezclada también con esa veteranía que tienen hombres como Oca como Bruno Herrero o como por ejemplo Fran Ávila sí las dos fichas por ejemplo del Sub-23 como Javi Valenzuela y Manolo Baeza canteranos como Juli Pendín nuevos futbolistas de la plantilla como Bruno Herrero y Antonio Oca los dos es del San Fernando que debutan con la camiseta del Jerez Deportivo Fútbol Club jugadores también consagrados de la pasada temporada como puede ser Fran Ávila bueno muchas ganas de ver a los nuevos a los antiguos por así decirlo de la temporada pasada a los jóvenes también también a Javi Valenzuela por ejemplo que no tuvo muchas oportunidades la temporada pasada y que bueno si se las gana evidentemente las puede tener ¿por qué no? porque ya sabemos que la meritocracia con José Pérez Herrera está garantizada aquí no va a jugar el que mejor nombre tenga el que más importante tenga el que más se lo gane y luego César en portería que evidentemente es un jugador que estuvo en la cantera del Jerez Deportivo Fútbol Club que estuvo el año pasado en el Rota ya en tercera pero siendo suplente bueno que tiene una oportunidad también de tener minutos ¿por qué no? son los primeros minutos de este renovado Jerez en esta segunda parte y dando entrada también hay que decirlo ya con el brazalete portándolo en su brazo izquierdo Alejandro Padilla que vuelve a casa después de una temporada seguido en Conil es verdad también se me había olvidado mencionar a Padilla al capitán junto a Antonio Bello prácticamente podemos decir que es una capitanía compartida porque el capitán imagino que será Antonio Bello porque además es el que va a ser más veces titular imagino que Padilla pero en lo que es el vestuario en lo que es la institución del club Padilla también es un capitán dentro del vestuario y sobre todo dentro del club porque al final es el único futbolista de la plantilla que ha estado en todas las categorías con este club provocó el saque de esquina Jabilillo tocando también su primera pelota en clava azulina viene Bruno Herrero filtrando esa pelota el primer palo nada se lo pone muy fácil a León un León que tiene las complicaciones para terminar de aclarar el peligro pero al final cometió falta parece Juli Pendín también necesario que el cantorano cuente con minutos y que acabe de superar por fin esos problemas de rodilla que ha lastrado muchísimo su carrera en los últimos dos años totalmente totalmente el único problema que ha tenido Juli Pendín como futbolista evidentemente las malditas lesiones de hecho todavía entrena con una especie de vendaje una especie de cinta en su rodilla lesionada exactamente una de estas típicas cintas de colores las que son expertos los oficios y bueno poco a poco tiene que ir cogiendo minutos igual que decía que Curro había estado un año sin jugar al fútbol al final Juli también lleva muchísimo tiempo sin disfrutar de minutos competitivos de minutos al final de fútbol porque tú en un entrenamiento puedes hacer un partido con tus compañeros pero al final hasta que no coge minutos de verdadero fútbol no sabes lo que es volver a sentir esto evidentemente y ahora la pelota que será para el equipo de Manuel Luque que parece Luis que se ha relacado ciertamente en esta segunda parte si no y ahora también al entrar un equipo totalmente fresco esos 15 minutos de frescura que tenían los jugadores del cabecense ahora la acaban de perder porque esa frescura la tiene ahora el geré hay que ver si la utilizan cuidado ahora y ahora se viene el geré deportivo quería acelerar demasiado en la parte derecha buscando a Jabilillo se destacaba volando por esa banda pero era mucha pelota bueno Jabilillo decía yo antes Bruno Herrero y Oga también es Jabilillo igual que a Baeza que fueron presentados hace muy poco aunque ya llevaba una semana entrenando pero fueron presentados hace poco como oficialmente como jugadores y teniendo y teniendo oportunidades y si no me equivoco también el delantero centro ahora mismo es Juanjo si eso te voy a decir que es el el futbolista que ha sido fichado para el Jerez B si no me equivoco es del Porto Real efectivamente y ojo porque es un jugador que tiene muchas cualidades yo prácticamente solamente he visto dos entrenamientos de envergadura va bien del primer equipo y lo poco que se le ha podido ver lo poco que se puede vislumbrar en un entrenamiento tiene bastantes cualidades a ver que tal porque tiene media hora para pues mira si al final marca un gol y termina marcándolo él eso va contando en el marcador que evidentemente nada es definitivo pero eso te va contando para las oportunidades que van teniendo jugando el de Lora del Río recortando sobre el 17 del club deportivo cabecense recortando sobre Baldu ahora mete la segadora abajo claramente Meizaga también lo hace en la media cancha Bruno Herrero salta por la pelota Juanjo también lo hace el 17 también lo hace Salvi la pelota se la quiere quedar y lo hace Valenzuela viene Javi Valenzuela retrocediendo rebobinando para Bruno Herrero metiendo ya para Manolito Baeza le pega Baeza con la izquierda desviado finalizó jugada pero ya estamos viendo Luis un Jerez más descarado un Jerez que tiene más gasolina un Jerez más vertical un Jerez que empieza a guiarlo en la media cancha Manolito Baeza igual que el Jerez salió en la segunda parte también buscando más remates a portería no sé si indicaciones también de Puerto Herrera que ha podido ser en el descanso los nuevos que entran también buscando ese remate ganas también de ver a Baeza al final es un jugador que viene de la cantera del Real Betis que es un club importante en primera división es un club importante de Andalucía y de España y evidentemente siempre jugadores que salen de la cantera del Real Betis son interesantes de ver y un jugador que puede jugar incluso de punta también de media punta lo estamos viendo ahora un poquito más detrás de Juanjo de enganche mira Salvi mira Salvi que si corre lo mismo que con el coche porque nos hemos venido hasta aquí con él esto está ganado la pelota que la va a ganar en media cancha en balón dividido lo hace Juli Pendín ahí está tirando de galones también el 18 Juli Pendín jugando ahora Bruno Herrero en corto pasando la divisoria de los dos campos Antonio Oca jugando en la izquierda para Fran Ávila centra Fran Ávila el balón muy fácil para que acabe despejando el dorsal número 12 del club deportivo cabecense vuelta a empezar para el Jerez Deportivo desconozco si Salvi ha tenido algunos problemas físicos en estas últimas dos semanas porque ayer estuvo haciendo trabajo específico sobre el anexo con Mayor junto a Dani y yo no lo he visto en los últimos entrenamientos es verdad que como te digo solamente he visto el primer entrenamiento de esta semana y el primero de la semana pasada pero no he visto en ninguno de los dos ni en ninguna de las últimas sesiones la fotografía que ha colgado el club a Salvi entrenando con la plantilla entonces imagino que ha tenido algún problema físico ya está totalmente recuperado por eso está jugando hoy y también importante otro de los canteranos y una moto una moto por banda hay un jugador también que le gusta encarar que le gusta desbordar importante también verlo la velocidad la velocidad le encanta la velocidad le gusta a Salvi ahora también quiere agilizar las operaciones Fran Ávila jugando en el carril central para Jorge Herrero que vio la presión amenazante de Domingo y rápidamente metió balón para Manolo Baeza que encontró la fisura para un Jabilillo que apura la línea de fondo no era Padilla viene Padilla viene el capitán aguantando pelota quiere meter a la primera no encuentra el dorsal número 14 no encuentra Jabilillo quiere salir con la pelota juega del club deportivo cabecense ahora finalmente se hace con ella Manolo Baeza que quiere tener protagonismo en estos primeros minutos de la segunda parte en los que está jugando el jugador natural de Gelbes natural de Sevilla ahora se atasca buena presión del jefe deportivo pero al final Luis acabaron cometiendo falto o al menos eso indica el sevillano sobre el dorsal 16 sobre Francis que se duele en el verde de su rodilla derecha no lo parecía no parecía la falta yo creo saca yo también el jugador cabecense por la inercia del cansancio en esa jugada pero no parecía de primera falta si no me equivoco estaba viendo Bruno Herrero tiene el dorsal 14 o sea el que está en la jugada vamos a salir de dudas el dorsal número 6 el 14 es Jabilillo creo si no he visto mal porque cada vez cuesta ver más hay que decirlo pero creo que el 14 es Javier Gutiérrez Salmerón más conocido como Jabilillo el 6 también es un número muy de centro como para Bruno Herrero pero el 14 también tenía también tiene su magia el 14 que seguramente puso en valor un hombre como José María Gutiérrez Guti la pelota y el espacio que no termina de llegar el 14 de los 14 y ahora falta sobre el 21 falta sobre Manolo Baeza se disculpa por ahí el dorsal número 18 Dani Marín y pelota de nuevo para el equipo que dirige que entrena que está bajo la tutela técnica de José Manuel Pérez Herrera que expectación por cierto tirando de carrete Luis despertó la contratación del técnico jerezano si no desde iba a decir desde el primer día pero es que incluso desde los días previos en redes sociales la afición pidiendo a Pérez Herrera que por favor cuando ya parecía que iba a ser oficial que lo anunciasen ya que la gente no podía vivir sin ese anuncio las típicas bromas de redes sociales que se llenan de menciones se llenó de menciones imagino el club de por favor anunciar ya a Pérez Herrera y la verdad que prácticamente es difícil verlo en los clubes pero ha generado más ilusión Pérez Herrera que cualquier otro futbolista que también ha generado ilusiones muchas renovaciones muchos jugadores fichados pero creo que ha generado más ilusión el futbolista o le ha ganado ilusión a todos los fichados y a todas las renovaciones parece que es la estrella del equipo una contratación que claramente ponía en valor el proyecto del Jerez Deportivo para la 2021 y que luego Luis tuvo una ejecución y una apuesta en escena espectacular con esa frase donde el jerezano decía estamos listos totalmente también muy activo en redes sociales yo creo que eso también le da una cercanía diferente al entrenador con la afición porque hay una interacción que evidentemente no la han tenido o no la tienen otros entrenadores y yo creo que eso también es importante también un entrador joven es de aquí de Jerez y la cercanía que tiene con la afición también cuando la gente va a los entrenamientos desde la valla también se acerca y a saludar y hablar con ellos entonces yo creo que esa cercanía esa jerezanía ese jerezismo que tiene yo creo que lo hace totalmente especial y evidente también el caché de entrenador la calidad también de técnica como entrenador y el palmarés que tiene que aunque no sea todavía en el fútbol profesional de segunda y primera división el palmarés que tiene en tercera y segunda B es envidiable cualquiera lo que quisiera tener un técnico del jerezano que ha demostrado su valía en el club deportivo San Fernando que lo ha hecho por supuesto también en Sanlúcar de Barramedo donde ha dejado una huella impresionante y ahora lo quiere hacer en el club de su tierra en el Jerez Deportivo Fútbol Club mala entrega de Fran Ávila se viene estirándose en la parte derecha Baldu viene Baldu ahora sí le cerró esa vía de agua Fran Ávila lateral izquierdo procedente del Córdoba que vaya camino de cumplir su segunda temporada enrolado en las filas del Jerez Deportivo Fútbol Club y un jugador lo decíamos antes uy que caño ahora de Manolo Baeza tiene clase el canterano del Betis Deportivo y yo creo hay confianzas depositadas en él que es un futbolista que con la frescura con la imaginación que tiene con la arrancada que tiene está llamado a por qué no acabar ganándose un hueco o a ser fundamental saliendo desde el banquillo es que si decíamos antes que los jugadores jóvenes como Basto Curro Juli Pendín Salvi son jóvenes y pueden estar nerviosos es que Manolo Baeza tiene 19 años obviamente parece que como es un fichaje y como es una ficha sub-23 parece que se acerca más a los 23 pero no al final es un jugador muy muy joven con solo 19 años ojo que arranca el Jerez Deportivo buen recorte de Javi Lillo le puede pegar Javi Valenzuela le estampa en la faga rojinegra ahora quiere salir quiere buscar la revalio en la parte izquierda bien Pabilla que le cerró por ahí esa grieta recupera ahora gana metros el club deportivo cabecense pero da tiempo también Luis a replegarse y a volver a ordenar el once que pone en liza en el día de hoy José Manuel Pérez Herrera ojo también a Javi Lillo en esa banda que de momento lo estamos viendo pegado al extremo derecho dijo el otro día en la presentación Edu Villegas que podía jugar que al final su posición natural es extremo derecho pero que ha llegado incluso a jugar de punta de extremo izquierdo también pero que al final su posición natural es la derecha y hasta el final está jugando en su posición y importante verlo porque es un jugador con mucha velocidad que se mete y no lo ves y importante también bien Gonzaga que intentó meter para Baldu pero le estaba vigilando muy de cerca con la lupa Salvador Garrido más conocido como Salvi el centrocampista el extremo jerezano que también ha renovado su compromiso con el Jerez Deportivo Fútbol Club B un Jerez B que también Luis ha despertado mucha expectación que está llamado a hacer cosas importantes para lograr porque no otro ascenso consecutivo un equipo mañana el Chipiona de la misma categoría de primer andaluzo una nueva categoría con equipos como por ejemplo el Jerez Industrial al que se le resiste dar el salto porque es muy complicado exactamente que no es fácil ascender a tercera no es fácil ascender tampoco a división de honor y no es fácil tampoco ascender a primer andaluzo como lo hizo el Jerez B la temporada pasada hay que estar pendiente también de cuando empieza esa categoría porque no se sabe todavía porque los clubes no se han puesto de acuerdo entre los subgrupos al Jerez Industrial al Jerez B les ha tocado en principio el grupo más complicado eso parecía y no se han terminado de poner de acuerdo y al final toda esta situación para las categorías más bajas vamos es un milagro que ahora mismo en tercera todavía estemos con fecha nos falta el calendario pero en principio ya tenemos fecha tenemos partidos oficiales tenemos amistosos con público es un milagro que en tercera división se hayan puesto de acuerdo para todas esas cosas porque al final la situación queramos que no es muy complicada Baeza jugando para Javi Valenzuela Javi Valenzuela progresando en el ataque para Padilla Alejandro Padilla aguantando la pelota entregando la media cancha en la zona de gestión de juego para Baeza Baeza atrás para Juli Pendín este jugando con su compañero la zaga con Antonio Oca que está llamado en principio Luis a liderar la defensa junto con Edeth en principio sí en principio lo decíamos que jugaba Adri con Edeth pero que la defensa titular a priori a falta también de la última ficha por fichar que se habla de que podría llegar un central o un central que pudiese actuar de pivote todavía no está claro o incluso que no llegase nadie pero en principio Antonio Oca un jugador eso lo hay que verlo muy corpulento con buena salida de pelota fuerte al cruce y yo creo que en principio junto a Edeth la defensa titular de este equipo a no ser que le gustase más a Pérez Herrera abrir la defensa central que no me extrañaría por el pasado de entrenadores que ha tenido el Jerez que le ha gustado poner a Adri de central y si lo ponen yo imagino que por algo que por algo será Manolo Baeza que está atrevido que está valiente que está travieso el que fuera futbolista del Betis Deportivo la pelota para Marcos Marcos entregando con su compañero la faga con Meizgara viene Meizgara tiene ya abierto la derecha y lo hace el balón para Dani Marín entregando Dani Marín aparece León balón largo recupera Fran Ávila se hace con el cuero el de Lora del Río entregando para Salvi que gira sobre sí mismo ahora la presión amenazante llega con todo León pero aparece de nuevo Baeza entregando y encontrando la amplitud de la derecha con Padilla Padilla con Juanjo fuera de juego fuera de juego del ariete del delantero centro del Jerez Deportivo el asistente que prácticamente no tenía dudas porque en cuanto entró en contacto con la pelota estiró el brazo para poner esa bandera arriba y para declarar el fuera de juego del Jerez Deportivo este también dudo que fuese repito yo creo que este no era fuera de juego desde aquí desde aquí es complicado es complicado verlo estaba mucho más cerca de la visión del asistente de la banda derecha del ataque del Jerez pero es verdad que yo creo que no porque yo no me ha parecido ver a Juanjo que viniese desde el área rival creo que no estaba punteando el cuero arriba muy fácil para que controle Alejandro Padilla que intenta conectar rápidamente con Juanjo ahora llegó con todo el fagueró del conjunto rojinegro era concretamente de nuevo León que aparece en todas partes de nuevo reiniciando recapitulando intentando capitalizar la pelota el equipo de Pérez Herrera se va a quedar afónico el trago del cabecense que no para de dar indicaciones todo lo contrario a Pérez Herrera que de momento tranquilo con su equipo ¿no? Padilla Padilla la combinación con Jabilillo levantando el periscopio teando el horizonte retrocediendo de nuevo para el 21 del Jerez Deportivo para Manolo Baeza la mueve el que fuera jugador del conjunto heliopolitano entregando ahora en la izquierda para Fran Ávila un Fran Ávila que tiene que deshacerse de la pelota porque venía mordiendo por detrás Baldu Antonio Oca reiniciando ahora con Juli Pendín Juli Pendín de nuevo apoyándose y confiando en los pies de Antonio Oca que busca el desplazamiento largo se hace con ella Baldu trata de arrancar con Fran Ávila viene Baldu balón para León que aparece cortando de nuevo Juli Pendín que de momento es lo que se ha visto cuando ha tenido que interviene y lo ha hecho de forma concisa y siempre eliminando el peligro del cabecense Sí, la verdad que este segundo once en general está jugando un fútbol bastante completo el Jerez ha recuperado el dominio de la pelota lo está buscando pero es verdad que el cabecense está defendiendo bien está bien colocado tanto en la primera parte como en esta segunda mitad entonces es complicado hincarle el diente pero sí que es verdad que el dominio de la pelota y la llegada lo ha recuperado el Jerez esa sensación de peligro esa sensación de fútbol vertical lo ha recuperado el equipo de Pérez Herrera y el que recupera también la pelota es el club deportivo cabecense porque intentó Padilla el pase a la espalda de la defensa buscando de nuevo la velocidad de Javelillo del 14 del Jerez deportivo pero al final se acabó quedando sin campo vuelta a empezar para el equipo que viste de rojo y negro para el conjunto de las cabezas de San Juan jugando a Midgara con su compañero en el centro de la fanga con León León que quiere desplazar el largo buscando un domingo que hace ya tiempo Luis está completamente desaparecido y no queremos hablar muy alto sí, sí, sí no lo diga muy fuerte no se vaya a enterar menos mal que está la otra banda para volver a aparecer pero es verdad que ahora está sufriendo menos el Jerez en defensa con Antonio Oca ahí atrás en un equipo fresco que al final en un amistoso pre-dembarada creo que también es importante esa frescura pero es verdad que los jugadores de ataque del Jerez también salen a tal velocidad que creo que al Jerez no le da tiempo ni a trenzar la jugada en cuanto al Jerez coge la pelota salen como balas los Jabilillo Baeza Valenzuela Salvi esos cuatro futbolistas que salen como como aviones al ataque sí y ahora salió como un auténtico avión el dorsal número 20 Luis Mille llegó Juanjo cuando un delantero va a presionar va a hacer una falta seguramente al final acaba llegando tarde acaba perjudicando al equipo en el sentido de que ha visto una nueva amarilla para el Jerez Deportivo me parece si no cuento mal que es la tercera del encuentro la ve en este caso el delantero centro Juanjo la cantidad de de tarjetas que está sacando ya el colegiado para ser un amistoso es sorprendente ¿no? sobre todo porque en la primera acción de Maruja todos creíamos que iba a sacar muy pocas tarjetas porque una acción clara todavía no ha monestado creo Luis a ningún jugador del club deportivo cabecense sí, sí, sí tres al Jerez Deportivo ninguna de momento del club deportivo cabecense aunque el partido la verdad hay que decirlo y los espectadores así lo están viendo está siendo bastante limpio sí, sí no, no en ese problema ninguna de las faltas del Jerez que han sido sancionadas con tarjetas ha sido una falta que te lleven las manos a la cabeza ¿no? por la dureza ni mucho menos pero bueno evidentemente puede entender que han sido tarjeta amarilla porque ha habido claras como la de Antonio Jesús que era clara merecedora de tarjeta amarilla pero sí es verdad que el criterio desde el principio pues ha sido modificado por el propio colegiado entramos en la reta final del partido ojo al balón de Domingo dentro del área la aguanta Antonio Oca manos atrás para evitar el penalti con las manos bien Antonio Oca se tira con todo perro viejo Antonio Oca muchos kilómetros de vuelo y al final Luis le acabó bajando la persiana Domingo primero le ganó muy bien la partida se puso muy bien delante del del jugador del cabecense y una vez que le había ganado la pelota ya prácticamente provocó la falta se fue agachando se fue cayendo al suelo poco a poco hasta que el árbitro pitó la falta en ataque y balón de nuevo para el Jerez tampoco está sufriendo César que desde que ha entrado el cabecense no ha intervenido prácticamente exactamente no ha tenido ocasiones de peligro el cabecense desde la entrada de César tampoco estamos pudiendo ver alguna intervención de César porque no ha atacado el equipo local como decía y si es verdad que el Jerez está atacando un poquito más le falta eso alguna llegada más a portería quiere crear algo de chispa Juanjo pero pierde la pelota y lo hace ante el 18 lo hace ante Dani Marín buena presión ahora de Padilla y lo que queremos es desempolvar la voz para cantar el primer gol del Jerez Deportivo de la 2021 de momento Luis parece que se resiste y a esto le quedan 5 minutos más en el descuento si sorprende para ser un amistoso y el primer amistoso de pretemporada lo bien que están defendiendo los equipos porque es verdad que en pretemporada te puede costar meter gol pero muchas veces hay muchos fallos no forzados en defensa muchos errores que al final no quieres cometer pero que terminas cometiendo porque es el primer partido porque es un amistoso porque no tienes toda la concentración pero los dos equipos están compitiendo como si fuera el primer partido de la temporada este juego hace 3 puntos están compitiendo a un nivel muy alto para evidentemente lo que es el grupo X de tercera división que exige ese nivel y que tiene ese nivel de competitividad ningún equipo claramente quiere comenzar el curso perdiendo a todo el mundo le gusta comenzar el primer examen del curso por lo menos aprobando y el Jerez Deportivo que no quiere ceder estos primeros esta primera victoria tampoco lo quiere hacer el Club Deportivo Cabecense de momento el marcador igualado no se ha estrenado ni el Club Deportivo Cabecense en la faceta goleadora ni tampoco lo ha hecho el Jerez Deportivo Fútbol Club aunque todavía quedan 5 más el descuento todavía puede pasar cualquier cosa de pasar ojalá que sea un gol del Jerez Deportivo de momento balón filtrado arriba la corona del área y va a salir César mete el puño valiente dando seguridad al equipo va a controlar Juanjo jugando de cara para Javi Valenzuela mal control de Valenzuela y eso le puso las cosas relativamente sencillas a Meizgara ojo ahora que ha caído y ha pitado la falta el grito se escuchó desde aquí desde la grada del jugador del Club Deportivo Cabecense de Valdu pelota para el Jerez Deportivo lástima Luis ese control que imposibilitó el contragolpe del Jerez Deportivo sí porque parecía que ese pase largo de Valenzuela no iba a llegar a Juanjo y finalmente estuvo a punto de hacerlo luego de verdad que desde el suelo tiene la mala suerte que le da al rival y termina cayendo al suelo y el abuelo es Salvi un fijo en cada desplazamiento en cada partido que ha estado ya arengando a su nieto cuando ha salido del terreno de juego pero hasta parece que el abuelo ya prácticamente ha tirado la toalla y que la gente empieza ya a abandonar las gradas este graderío del estadio Carlos Marchena porque mañana hay que trabajar porque es muy tarde y porque esto prácticamente Luis parece que está ya casi finiquitado sí porque al final las pretemporadas de toda la vida hoy sería jueves pero estaríamos en agosto y todavía sería verano pero estamos a mitad de septiembre entonces la gente trabaja los colegios han empezado las universidades si no lo han hecho están a punto de hacerlo y al final es día laborable no como mañana que es viernes y por la tarde ya la gente estará un poquito más libre pero bueno también para no salir todos a la vez yo creo que viene bien también que la gente salga un poquito antes para que no empecemos a salir todos a la vez en cuanto salga el partido no creo que sea lo más adecuado y al final el partido llegando a su fin iba a decir que este partido también viene muy bien jugar está amistoso al final antes del partido del martes contra el Puente Genil porque en lo que es a equipos defendiendo y a competitividad sobre el terreno de juego creo que el martes en Puente Genil vamos a ver una cosa muy parecida incluso el Puente Genil con algo más de calidad arriba ojo a la combinación de fábula entre Juanjo y Jorge Herrero por muy poquito no llegó a la pelota para frontear el disparo Jorge Herrero pero continúa perseverando el jerez deportivo viene a Fran Ávila de nuevo sumándose a la excursión en ataque retrocediendo para que comience desde abajo un Antonio Oca que mete cuero a Río buscando a Jabilillo finalmente intentó peinar Jorge Herrero salta para hacerse con la pelota Manolo Baeza se queja de un golpe recibido en ese encontronazo con León bien Juli Pendín que se agiganta de nuevo en medio de la función que echa esa pelota abajo y que sale jugando para el jerez deportivo busca algún ofrecimiento busca algún compañero de viaje jugó con Salvi Salvi directamente para Manolo Baeza que le dice a Jabilillo donde quería la pelota Padilla ahora sí conectando y encontrando a Jabilillo Jabilillo mete el centro se queda corto llega a tocar Francis el último en hacerlo es de nuevo Dani Hornillo el balón dividido balón arriba que rompe al cielo de las cabezas León no llega ni Antonio Oca ni tampoco por supuesto el 22 domingo habrá pelota para el Jerez Deportivo que va a intentar buscar la victoria en el minuto que queda más en el descuento con qué calidad con qué jerarquía saca esa pelota de atrás la recuperación y la salida de balones Juli Pendín y te va a decir que habías llamado a Bruno Jorge y creo que es una cosa que va a pasar mucho esta temporada porque al final jugadores que son hermanos juegan en la misma posición porque si uno fuera ese delantero y el otro defensa o portero no pasaba y en la misma liga Luis y en el mismo subgrupo exactamente se van a enfrentar también uno en el Rota otro en el Jerez y creo que es una cosa que le va a pasar también incluso a la afición oye que está jugando Bruno o ha vuelto su hermano Jorge de hecho Bruno que le consultó llamó a Jorge Herrero para que le diese el ok sí, sí, sí esa charla entre hermanos esa charla también entre un ejercista y un ejercista ahora en la plantilla azulina y dos hermanos al final que va a ser muy curioso porque se van a enfrentar como tú decías en el mismo subgrupo duelo de hermanos balón arriba para que se busque la vida domingo bien César metiendo el pecho como si fuera de mármol y rompiéndola arriba tan arriba que ese balón se va directamente al colegio que no sé si abrirá mañana de las cabezas de San Juan sí, sí prácticamente ha botado en el techo del colegio y ya luego le perdió la pista a la pelota no sé si se habría ido detrás o se habrá quedado allá arriba en el techo pero yo creo que esa pelota hasta mañana no vuelve aquí al estadio Carlos Marchena seguro bueno pues ya hay otra pelota dentro del tapete del Carlos Marchena en la calle Pepillo Salvador aquí muy cerquita de Jerez de la Frontera 36 kilómetros jugando el primer bolo de verano el equipo de José Manuel Pérez Ferreira de momento de momento y prácticamente todo lo que ha jugado le ha costado mucho a Jabilillo entrar en el juego y desequilibrar en esa banda derecha sí, le ha costado no, es verdad que lo ha intentado en las primeras internadas por el costado derecho pero es verdad que le ha costado porque como estaba diciendo creo que el cabecense hoy ha hecho un partido muy bueno en defensa para ser un recién ascendido un que hace dos temporadas estaba también en el grupo X de tercera división creo que es un equipo muy competitivo que en su campo puede ser un fortín que puede ser un equipo rival de batir en la temporada y mira que se viene el Jerez Deportivo en tromba viene Javi Valenzuela por muy poquito no hay hoy en la banda derecha pero así lo hace en segunda instancia con un Jabilillo que a criterio del asistente y para Cabreo Luis de la afición del Jerez Deportivo entendía o se sabía fuera de juego la afición con los fuera de juego directamente desesperado y ojo a la atacada y espera que es un 3 para 2 balón al espacio para León puede marcar León la pelota queda suelta va a marcar León bajo palos Fran Ávila bajo palos Fran Ávila evitó el tanto del cabecense y lo que significaría Luis a la postre la victoria casi segura del equipo de Sevilla pues tremendo porque era prácticamente gol porque creo que lo ha hecho todo bien todo bien el jugador del cabecense porque ha llegado ha cogido la pelota ha regateado el portero ha definido bien con la izquierda y lo único que ha evitado el gol prácticamente la ha sacado no sé si con el talón prácticamente esa pelota de la línea de gol prácticamente sin mirar Fran Ávila tiró de intuición creo yo exactamente y prácticamente si no me equivoco la ha sacado en la línea y habrá estado ahí ahí de entrar o no la pelota pero ocasión la más clara sin duda del partido ha estado a puntito de marcar el cabecense en un gol que hubiese sido la victoria para ellos y espérate porque todavía lo va a seguir intentando el club deportivo cabecense que ni mucho menos va a entregar la cuchara bien en el saque de esquina en el primer palo ahora salió un falso César y es lo último que hemos visto aquí en las cabezas de San Juan de fútbol porque ya no hay tiempo para más Campanix acabó así lo de Creta Pérez Salgado del colegio de Sevilla los goles tendrán que esperar los goles quizás porque no lleguen mañana en Chipiona pero hoy de momento Luis el precinto intacto tanto en la portería del Jerez como en la portería del club deportivo cabecense se van charlando Luque y Pérez herrer amistosamente y fíjate era la última jugada el córner yo creo que lo ha dejado prácticamente por dejarlo pero yo creo que estábamos ya fuera de tiempo en esas últimas jugadas del cabecense que en el último suspiro en el último segundo ha tenido la victoria y bueno no sé si la habría merecido o no pero creo que ha sido un partido tan tan competido que el 1-0-0-1 no hubiese extrañado a nadie es verdad que a puntos y a ocasiones ha tenido en general más ocasiones el Jerez Deportivo pero también ha tenido sus ocasiones el cabecense y en esta última se ha podido llevar perfectamente este primer amistoso de temporada si hacemos Luis un balance global de lo que ha sido el partido con muchos cambios con un equipo prácticamente del cabecense en la primera parte con otro equipo del cabecense en la segunda con ese cambio de 11 del Jerez Deportivo en el minuto 60 y con las ocasiones que ha tenido un equipo y otro se puede decir que el empate quizás era el resultado más justo si yo creo que si y como te he dicho creo que dos equipos que han defendido en el día de hoy bastante bien tanto el Jerez a pesar de esas últimas jugadas como el cabecense en el cómputo global del encuentro han defendido bastante bien ha sido un partido muy competido muy igualado y evidentemente el 0-0 y el empate es lo justo lo que podía pasar lo que podía pasar y lo que al final ha pasado y es totalmente como decía justo y me quiero quedar yo creo siendo un partido evidentemente primera vistosa pretemporada que no ha sido yo creo el más atractivo que vamos a ver durante la temporada ni mucho menos tampoco creo que era el que nadie esperaba nadie esperaba que hoy fuese y gracias a Dios hoy no ha sido el partido más atractivo de la temporada y ojalá lo sean los de verdad los que te juegas puntos los que te juegas es una clasificación como el del próximo martes como el que tendremos que jugar aquí en competición oficial exactamente ida y vuelta en Puente Genil y en Jerez pero yo me quedo yo creo y lo mejor con la afición y barra público porque llevábamos mucho tiempo sin ver un partido con público o un partido en el estadio con afición no sabíamos hasta cuándo iba a poder verse y fíjate para lo que es clave Jerez hoy ha sido el primer día que ha podido después de la pandemia pospandemia se podría llamar que el Jerez ha podido disputar un partido con público aquí en el Carlos Marchela aunque haya sido amistoso contra el cabecense y yo creo que la afición que ha estado de Chapó incluso en algún momento también animando con fuerza a los suyos lo agradecía también los jugadores al irse y yo me quedo yo creo con eso porque dentro de que en lo futbolístico no se pueden sacar muchas cosas en claro lo mejor yo creo es que se haya podido ver un partido con público con todas las medidas de seguridad y sobre todo la afición desplazada de Jerez otra vez en masa que Chapó me quita sombrero increíble la afición del Jerez deportivo una vez más dando ejemplo en esta crisis sanitaria originada por el COVID-19 hoy lo hizo también en las cabezas de San Juan Luis Cobos no nos pudimos estrenar con victoria no nos pudimos estrenar contando y analizando un primer gol del Jerez deportivo pero los goles seguramente llegarán y de verdad que ha sido un placer tenerte aquí comentando este primer encuentro de pretemporada este inicio de temporada 20-21 del Jerez deportivo de José Pérez Herrera el placer es mío Jesús y nada muchas gracias a los aficionados que han estado viendo el partido y también gracias evidentemente al club y al Mirajeré porque entre Jerez Manía Mirajeré y Jerez Deportivo Fútbol Club nos hemos puesto de acuerdo para retransmitir este partido se ha emitido en el Facebook oficial de los tres de Mirajeré Jerez Deportivo Fútbol Club y Jerez Manía y evidentemente yo creo que también dar las gracias aquí a Robbenítez por supuesto todo el equipo que lo ha hecho posible que está también con una de las cámaras porque hay que decir que no ha sido sencillo y que se ha hecho un esfuerzo muy importante por todo el personal humano lógicamente también por parte del Jerez Deportivo para que hoy la gente viese este primer partido de pretemporada exactamente que no estamos solo tú y yo aquí ni muchísimo menos con dos cámaras dos micrófonos y retransmitiendo el partido que así no evidentemente no se puede hacer y que aquí hay mucha gente detrás de las cámaras que si evidentemente ellos esto no sale adelante ni de broma pues como digo ha sido un placer tener hoy a Luis Cobos comentando el partido ha sido también un placer tenerlos a todos siguiendo el partido a través de los perfiles oficiales de Jerez Manía de Mira Jerez y por supuesto también del perfil oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club los goles de momento no han llegado pero los goles seguramente llegarán a partir de mañana en Chipión a nosotros que ponemos hoy el punto y final con noche ya cerrada en las cabezas de San Juan en Sevilla inicia ya el proyecto 20-21 del Jerez Deportivo se disputó el primer partido del Jerez ya capitaneado por José Manuel Pérez Ferreira fue un placer el fútbol recuerden continúa mañana en Chipión hasta entonces nada más sean felices y sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto adiós gracias gracias